Y ya está ahora se instala la cumbre extraordinaria del ALBA, nuestro compañero Jesús Manzanares se encuentra en la sede del Palacio de Miraflores con los detalles. Jesús, te escuchamos. Así es María Alejandra, muchísimas gracias. En las imágenes del Salón Sol del Perú, vamos a escuchar al Presidente de la República, Nicolás Maduro. La confianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América, quiero ratificarles a todos y a cada uno de los jefes de delegación, presidentes, primeros ministros, cancilleres, de nuestros hermanos y hermanas del ALBA, la bienvenida más sentida, más amorosa que se le puede dar a un hermano que viene a visitarnos con su apoyo, con su solidaridad. Siéntanse ustedes como siempre aquí en su casa, en Venezuela, en esta tierra de libertadores, en esta Caracas histórica de tantas batallas por la independencia durante siglos ya. Queridos hermanos, queridos hermanos de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Dominica, San Vicente de las Granadinas, Antigüe Barbuda, Granada, San Kits and Navy, Santa Lucía, Ecuador, y hemos invitado de manera muy especial a nuestra hermana IT, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. De nuestra América, caribeña, caribeña, de nuestro Caribe americano, se pudiera decir, o de nuestra América caribeña. Ahí estuvimos en Petrocaribe, diez días apenas, y allí se aprobó un plan de consolidación, expansión, crecimiento de Petrocaribe, hacia programas diversos de desarrollo energético, económico, social. la palabra clave, le decía yo a nuestros hermanos cuando los recibí aquí en las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, la palabra clave es solidaridad, es la palabra clave de la construcción de la nueva unión, de la nueva integración, de la nueva independencia de América Latina y el Caribe, la solidaridad, la hermandad verdadera, el trabajo conjunto, las relaciones en base a la igualdad, a la cooperación, a la hermandad, al respeto mutuo, América Latina y el Caribe está escribiendo una historia gigantesca, gloriosa, en las nuevas relaciones, en el marco del ALBA, de Petrocaribe, de la UNASUR, de la CELAC, una nueva historia, se ha abierto para América, y es una historia que tiene como centro salir de las cadenas de los viejos colonialismos, de los nuevos neocolonialismos que llenaron de esclavitud, atraso y pobreza a nuestra región, durante 500 años y más, y es una historia que tiene como centro la felicidad de nuestro pueblo. La paz, siempre digo aquí en nuestra patria, a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, para nosotros siempre la gran victoria es la paz. La paz con igualdad, con educación, con salud, con trabajo, con ingresos dignos del pueblo, con distribución de la riqueza de manera justa y equitativa. La paz con justicia, con justicia. La paz con derechos políticos, poder popular, la paz, la paz intrarregional. Ese es el centro de nuestra búsqueda, por eso estamos muy felices de recibirlos hoy. Y además, bueno, en medio de una batalla ineludible, inemitable, si queremos de verdad transitar el siglo XXI y consolidar todos unidos y solo unidos podremos nosotros consolidarnos si vemos la historia de 200 años de búsqueda de independencia, de república, de identidad propia, y como la división entre nuestros gobiernos, de nuestros pueblos, nos llevó a largas décadas de dictaduras en algunos países, de regímenes neocoloniales que saqueaban nuestras riquezas en otros países, de intervenciones armadas brutales en otros países, hermanos. Son dos siglos que hemos visto pasar la historia y por fin, como dijera nuestro amado y querido comandante Hugo Chávez, el siglo XXI será el siglo de nuestra emancipación. Nos decía ya en el año 92, 93, 94, el siglo XXI será nuestro siglo, ahora sí, no podemos dejar perder esta oportunidad, ahora sí será nuestro siglo. Alguna gente lo escuchaba y decía nuestro siglo, y veíamos de pronto que se instalaba en Miami la cumbre de las Américas y se firmaba el ALCA. Nuestro siglo, y alguna gente podía decir, bueno, es emocionante el planteamiento, pero es una utopía más. Y él empezó a hablar de la utopía concreta, los sueños hacerlos realidad a través de proyectos políticos viables que se correspondan a la conciencia, a la identidad y a las necesidades de nuestros pueblos, y además a través de una voluntad política férrea. Todos ustedes conocieron al comandante Hugo Chávez, bien lo conocieron, y saben que era un hombre que salía a la defensa de las ideas justas, con su cuerpo, con su pensamiento, con todo lo que tuviera. Le gustaba a él repetir mucho la frase de Bolívar, donde estoy yo, estoy completo. Y agregaba, y voy con todo. Así estamos nosotros también. Donde estamos nosotros, queridos hermanos del Caribe, de Centroamérica, de Suramérica, donde estamos nosotros, estamos completos, en nuestra lucha. Saben ustedes que Venezuela es un país que está haciendo una revolución. La revolución bolivariana surgió de nuestra propia raíz. No surgió de la nada. Surgió de un largo proceso histórico. Largo en la raíz fundacional, Bolívar. Y tuvo su desenlace por allá, en el agotamiento de un modelo nefasto de saqueo del país. Y el primer paso que se dio en nuestro país, que dio nuestro comandante fundador, nuestro comandante infinito, fue convocar la soberanía popular para construir el nuevo marco de la nueva patria que se iba a construir. Y así fue. Hemos transitado diversos caminos de lucha, conspiraciones, de diversos signos. Durante un año, el otro, el otro, y todas las adversidades inducidas o creadas por las conspiraciones, lo que han hecho fortalecer y acrecentar la conciencia de un pueblo que no ha dudado en batallar por su dignidad, por su derecho a la autodeterminación y a la independencia, jamás, el pueblo de Venezuela. No lo ha dudado ni un segundo. Milagros se han vivido aquí. Cuando nos tomábamos la foto oficial, yo le decía a nuestros hermanos del ALBA, que en esa colina que ustedes ven ahí al frente, donde tomamos la foto oficial, allí llegó el helicóptero a las 3 de la mañana del 14 de abril del año 2002, con el comandante Chávez, el pueblo lo había rescatado como un milagro cuando lo tuvieron secuestrado y casi lo fusilaron. Hemos pasado y escrito con nuestro pueblo páginas verdaderamente mágicas, para no decir heroicas, porque sí son heroicas, pero casi mágicas. Y nuestro pueblo ha ganado respeto por la idea de la revolución democrática, protagónica, constitucional, bolivariana, antiimperialista, anticolonialista, antirracista, socialista, del siglo XXI. Siglo XXI, bueno, nos encontró en medio de esta batalla tan importante. Y en medio de esas circunstancias fue naciendo, fue brotando la nueva organización del continente. El primer paso lo dieron Fidel, Cuba y Chávez, Venezuela. Por allá, año 2000, 2001, soñaban. Frente al Alca surgió un día un nombre, el Alba, alternativa bolivariana de los pueblos de la América. Y luego, 14 de diciembre, en La Habana, del año 2004, nace la idea. Veníamos nosotros de una gran batalla y una gran victoria del referéndum revocatorio. Luego, 2005, nace Petrocaribe, con 6, 7 estados. Hoy son 18 estados que componen Petrocaribe. Una gran alianza energética, económica, humana. Luego, en el 2007, 17 de abril, nace UNASUR, en Margarita. Y luego, creo que la mayoría de los jefes de Estado y gobiernos presentes fueron protagonistas del nacimiento de la CELAT el 2 y 3 de diciembre del año 2011. Ya casi nuestro comandante despidiéndose de esta vida. y en corto tiempo de vida le tocó jugar un papel clave estelar en la construcción de la Nueva América, de nuestra América, como dijo José Martín, el apóstol de América. Nuestra América. En su concepto de las dos Américas. Nuestra América. Y Venezuela, en su historia, pido disculpas por hablar de esta forma, pero tengo que decirlo, Venezuela, en su historia, jamás, nunca, ha agredido a ningún pueblo ni de nuestra América, ni del Caribe, ni del mundo. Jamás, ni nunca, ha participado en ejércitos para bombardear ni ocupar pueblos en ningún lugar del planeta. Jamás, ni nunca, ha aprobado invasiones ni agresiones contra pueblos. Y en la época de la revolución bolivariana, si algo hizo el comandante Chávez es reforzar la vocación que está en la Constitución de un pueblo de paz. Venezuela es un pueblo de paz. Es un pueblo de guerreros. Estamos en el Salón Sol del Perú en homenaje a la batalla de Ayacucho. Aquí está nuestro gran mariscal de Ayacucho que nació en Cumaná las costas del Caribe Oriental Venezolano. Aquí están nuestro libertador Simón Bolívar por allá en las cumbres más altas de Sudamérica por allá, por Junín, por Bomboná, por Pichincha, por allá. Son nuestros fundadores y fueron desde aquí, desde las costas del Caribe, marcharon los negros que eran esclavos y se liberaron en la Guerra Independencia. Marcharon los indios, los mestizos, los pardos, los zambos, los blancos pobres y casi a pie y desnudos llegaron hasta las más altas cumbres a liberar pueblos, a unir ejércitos. le correspondió a Bolívar ser el comandante del Ejército Unido del Sur que unió las tropas de San Martín, de O'Higgins y las tropas que venían de la Nueva Granada, victoriosas en Boyacá y venían de Carabobo victoriosas de aquí, de nuestra tierra amada. Les correspondió en su momento ir a expulsar al último soldado del Imperio Español de tierras americanas, a unir ejércitos y a fundar república. Jamás, jamás ha salido de esta tierra venezolana una amenaza ni de palabra ni de acción ni saldrá jamás y si algo hemos ayudado a construir desde Venezuela es la unión para que nuestra región sea una zona de paz de verdad. por eso es desproporcionado la declaratoria del presidente Barack Obama del 9 de marzo aquí la tengo todos ya la conocemos cuando declara a la República Bolivariana de Venezuela una amenaza a la seguridad nacional a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y declara la emergencia nacional de los Estados Unidos una desproporción vergonzosa que ha sido ya denunciada y rechazada por pueblos gobiernos y organismos y organismos del mundo ya ha sido rechazada una sur de manera unánime en la mitad del mundo allá en Quito los 12 gobiernos de Suramérica aprobaron una declaración histórica rechazando denunciando este documento de amenaza a Venezuela y llamando a que se derogue este decreto sumando voces y nosotros nos sumamos a las voces que desde Suramérica desde América Latina y el mundo exigen demandan que se derogue este decreto ejecutivo imperial que agrede al pueblo venezolano es la declaratoria más grave de toda la historia de nuestro país que se ha hecho por parte de cualquier país del mundo particularmente de una potencia contra Venezuela además que falsa absolutamente falsa Venezuela no tiene planes no ha tenido ni tendrá jamás planes para agredir a los Estados Unidos para hacerle daño a nadie de los Estados Unidos o en los Estados Unidos al contrario queridos hermanos presidente primeros ministros jefes de delegación Venezuela tiene en los Estados Unidos no sé si ustedes lo saben completamente tiene un programa especial llamado gitinoide donde le damos combustible de calefacción a más de doscientas mil familias más de dos millones de personas se salvan de morir congeladas en el frío por el apoyo solidario que inició el comandante chávez como si fuera un alba allá en los Estados Unidos para decir una de las iniciativas permanente de todos los años tenemos las mejores relaciones con universidades intelectuales sindicatos movimientos afroamericanos movimientos indígenas movimientos comunales movimientos de lucha por los derechos civiles estamos siempre le hemos dicho en el mejor momento de nuestras relaciones con el pueblo de los Estados Unidos y ese es el camino que nosotros tenemos y vamos a mantener he dicho como jefe de estado y de gobierno queridos hermanos y hermanas de los pueblos y gobiernos del alba que Venezuela siempre estará dispuesta a conversar con el gobierno de los Estados Unidos para entablar relaciones de respeto de amistad en clima franco y de igualdad una tras otra iniciativa he tomado desde que me tocó la responsabilidad que me dejara el comandante Chávez y que me diera el pueblo venezolano hace un año designé un embajador licenciado Maximilio Narbeláez un año y no le han dado el beneplácito yo lo tuve que nombrar encargado de negocios en la embajada en Washington para que se fuera a trabajar y allá está conversando a todo nivel y llevando la verdad de Venezuela frente a las conspiraciones la conjura y la mentira y la manipulación que hay en los pasillos del Congreso y en los medios de comunicación estadounidenses hace un año decidí conformar una comisión de Estado y coloqué al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello como jefe de esa delegación para hablar con los Estados Unidos de Norteamérica donde quisieran cuando quisieran y lo que quisieran y de allá para acá lo que ha habido es prepotencia arrogancia porque hay un plan para desestabilizar derrumbar derrocar destruir la revolución bolivariana y recolonizar a Venezuela las razones uno una razón de carácter político nuestra posición de dignidad antiimperial nuestra posición de construir un mundo pluripolar de construir el socialismo y lo que emana de ese esfuerzo y por qué no decirlo de ese ejemplo y dos una razón poderosísima algunos analistas en el mundo dicen que es más poderosa que la primera Venezuela tiene las reservas de petróleo certificadas más grandes del planeta Tierra y las élites de Estados Unidos y sus transnacionales quiere apoderarse del petróleo venezolano para torcerle el brazo al mundo entero e imponer la dictadura económica a partir del chantaje y el control de las reservas de petróleo más grandes del planeta y no han logrado ni lograrán ni lo uno ni lo otro así que son temas vitales son temas vitales de de este tiempo ya hemos sostenido una conversación en privado donde amplié y bilateralmente con diversas delegaciones toda la información que hay sobre esta situación sobre esta circunstancia sobre la lucha que estamos dando el pueblo venezolano está crecido en fervor patriótico millones de hombres y mujeres están en las calles todos los días ratificando nuestro carácter de patria soberana independiente y de patria de paz millones ha crecido así la fuerza de un pueblo y su espíritu patriótico porque es una agresión a toda Venezuela hemos recibido diversas manifestaciones de solidaridad hoy en la madrugada nos llegó un mensaje que yo quisiera compartir con ustedes breve y contundente del comandante Fidel Castro Ruz desde allá escribió un mensaje que ha circulado hoy por las redes sociales publicado en la prensa de Cuba y de otras partes del mundo dice Fidel honorable señor presidente presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro como ha publicado la prensa mañana martes hoy 17 de marzo tendrá lugar en Caracas la cumbre del ALBA para analizar la insólita política del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el ALBA la idea de crear esa organización fue del propio Chávez deseoso de compartir con sus hermanos caribeños los enormes recursos económicos con que la naturaleza había dotado a su patria de nacimiento pero sus beneficios habían ido a parar a manos de poderosas empresas norteamericanas y a unos pocos millonarios venezolanos la corrupción y el despilfarro fueron el estímulo fundamental de la primera oligarquía de tendencia fascista adicta a la violencia y al crimen tan intolerable para el pueblo heroico de Venezuela es la violencia y el crimen que se cometió contra él que no puede olvidarse y jamás admitirá un regreso al pasado vergonzoso de la época pre-revolucionaria que dio origen al asalto de los centros comerciales y el asesinato de miles de personas de las cuales nadie puede asegurar hoy la cifra se refiere Fidel aquí al 27 y 28 de febrero de 1989 que fue llamado el Caracazo sigue Fidel Simón Bolívar se entregó de lleno a la colosal tarea de liberar el continente más de la mitad de lo mejor de su pueblo luchó y murió en largos años de ininterrumpida lucha con menos del 1% de la superficie del planeta Venezuela posee las mayores reservas de hidrocarburos del mundo durante un siglo completo fue obligado a producir todo el combustible que las potencias europeas y Estados Unidos necesitaban aun cuando hoy los hidrocarburos formados en millones de años se consumirían en no más de un siglo y los seres humanos que hoy alcanzamos los 7.200 millones en 100 años más se duplicarán y en 200 sumarán 21.000 millones de habitantes sólo los prodigios de la más avanzada tecnología tal vez permitirían la supervivencia de la especie humana un poco más de tiempo ¿por qué no se utilizan los fabulosos medios de divulgación para informar y educar sobre estas realidades en vez de promover engaños que cada persona en su sano juicio debe conocer? se pregunta Fidel y continúa una cumbre del alba no puede transcurrir sin tomar en cuenta estas realidades que nos tocan tan de cerca la República Bolivariana de Venezuela ha declarado de forma precisa que siempre ha estado dispuesta a discutir de forma pacífica y civilizada con el gobierno de Estados Unidos pero nunca aceptará amenazas e imposiciones de ese país añado que he podido observar la actitud no solo del pueblo heroico de Bolívar y Chávez sino también una circunstancia especial la disciplina ejemplar y el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haga lo que haga el imperialismo de Estados Unidos no podrá contar jamás con ellas para hacer lo que hizo durante tantos golpistas hoy Venezuela cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina cuando te reuniste se dirige a mí cuando te reuniste con los oficiales en días recientes se podía apreciar que estaban listos para dar hasta la última gota de sangre por su país un fraternal abrazo para todos los venezolanos los pueblos del Alba y para ti Fidel Castro Ruz martes 16 del 2015 11 14 PM Fidel presente y siempre consecuente en la cumbre bueno queridos hermanos y hermanas se ha venido trabajando una importante declaración hemos tenido algunas conversaciones en privado antes de entrar a esta sala hay temas muy importantes como la cumbre de las Américas llamada así las dos Américas en Panamá que posición se va a asumir y a llevar de aquí hasta la cumbre y en la cumbre misma una cumbre que va a tener como elemento vital histórico la victoria de los pueblos de América Latina y el Caribe con la presencia de Cuba donde siempre debió haber estado y donde siempre a partir de hoy va a estar Cuba en la silla de dignidad en la cumbre de las Américas gran victoria sin lugar a duda de la nueva conciencia de la nueva fuerza del nuevo tiempo histórico agradezco la presencia de todos ustedes queridos hermanos y bueno doy por iniciada la cumbre extraordinaria de la alianza bolivariano para los pueblos de nuestra América siéntanse ustedes en sus casas y vamos a iniciar las deliberaciones bienvenidos welcome bueno vamos a iniciar entonces las intervenciones se está trabajando los documentos el documento central de esta importante histórica de esta reunión de esta cumbre y me está pidiendo el derecho de palabra el presidente de los consejos de estado y de ministros general de ejércitos Raúl Castro Rutz de Cuba estimado jefe de estado y de gobierno de la alianza bolivariana para los pueblos para los pueblos de nuestra américa estimado jefe de delegaciones e invitados compañeras y compañeros el alba nos convoca para ratificar nuestro más firme respaldo al pueblo y gobierno bolivarianos ante las últimas acciones injerencistas y amenazas del gobierno norteamericano contra Venezuela los hechos demuestran que la historia no se puede ignorar las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe han estado marcadas por la doctrina monroe y el objetivo de ejercer dominación y hegemonía sobre nuestras naciones Bolívar había anticipado que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad y Martí había caído en y Martí había caído en combate sin concluir la carta en que explicaba el deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por la zampilla los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América después vinieron las intervenciones militares los golpes de Estado las maniobras para derrocar gobiernos nacionalistas o progresistas el respaldo a sangrientas dictaduras militares las operaciones encubiertas el amparo al terrorismo y la subversión así como la apropiación y el saqueo de nuestros recursos para perpetuar la dependencia y el subdesarrollo la osadía la osadía victoriosa de llevar adelante una revolución socialista a sólo 90 millas de los Estados Unidos ha supuesto inmensos sacrificios sufrimientos pérdidas humanas y privaciones materiales para el pueblo cubano sometido desde el mismo triunfo triunfo revolucionario hace 56 años a todo tipo de hostilidad incluyendo el apoyo y la organización de bandas armadas en las montañas desde finales del propio año 1959 o sea desde el mismo año del triunfo de la revolución la invasión de Playa Girón en 1961 y la oficialización del bloqueo en 1962 todo ello con la intención declarada de derrotar la revolución y cambiar el orden político económico y social que decidimos libremente y luego confirmamos en referendo constitucional el resultado ha sido el rotundo fracaso el daño a nuestro pueblo y el completo aislamiento de los Estados Unidos en sus propósitos como ha reconocido recientemente el presidente Barack Obama al anunciar una nueva política y proponerse abrir otro capítulo sin embargo los voceros de su gobierno se empeñan en aclarar que los objetivos persisten y solo cambian los métodos el triunfo de la revolución bolivariana fue un extraordinario hito en la historia de Venezuela y de toda la región que comenzó a despertar de la larga noche neoliberal una época de cambio se inició en el continente y otras naciones decidieron emprender el camino de la plena independencia e integración y retomar las banderas de nuestros próceres nacieron el ALBA UNASUR la CELAC se unieron en su diversidad a anteriores agrupaciones e iniciativas de genuina vocación latinoamericanista y caribeña fundadas en principios de solidaridad cooperación justicia social y defensa de su soberanía Petro Caribe fue una extraordinaria generosa y humanista contribución del presidente Hugo Chávez Frías ahora se pretende destruir a Petro Caribe para amenazar a sus estados miembros someterlos a las transnacionales petroleras y separarlos de Venezuela no se percatan que nuestros pueblos han decidido de manera irrevocable continuar su indetenible avance y batallar por un mundo multipolar y justo donde tengan voz esperanza y dignidad los que fueron históricamente excluidos el imperialismo estadounidense ha ensayado sin éxito prácticamente todas las formas de desestabilización y subversión contra la revolución bolivariana y chavista para recuperar el control de la mayor reserva petrolera del planeta y aceptar un golpe al proceso integrador y emancipador que tiene lugar en nuestra América la arbitraria agresiva e infundada orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos contra el gobierno de la república bolivariana de Venezuela calificándola como una amenaza a su seguridad nacional demuestra que Estados Unidos puede sacrificar la paz y el rumbo de las relaciones hemisféricas y con nuestra región por razones de dominación y de política doméstica resulta insostenible la idea de que un país solidario como Venezuela que jamás ha invadido ni agredido a ningún otro y que contribuye de manera sustancial y altruista a la seguridad energética y a la estabilidad económica de un considerable número de naciones del continente pueda representar una amenaza para la seguridad de la potencia más poderosa de la historia respaldamos la posición digna valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro quien quien no obstante la gravedad de la amenaza ha tendido la mano al presidente de los Estados Unidos para iniciar un diálogo basado en el derecho internacional y el respeto mutuo que conduzca a la derogación incondicional de la orden ejecutiva del presidente Obama y a la normalización de sus relaciones el ALBA y la CELAC deberían acompañar esa propuesta hoy Venezuela no está sola ni nuestra región es la misma de hace 20 años no toleraremos que se vulnere la soberanía o se quebrante impunemente la paz en la región como hemos afirmado las amenazas contra la paz y la estabilidad en Venezuela representan también amenazas contra la estabilidad y la paz regionales la paz que hoy reclama Venezuela y necesitamos todos una paz con justicia con igualdad la paz de pie no la paz de rodillas es la paz con dignidad y desarrollo como dijo Maduro es a la que nos comprometimos en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz adoptada en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana la posición de nuestro país en estas circunstancias permanece invariable reitero la firme solidaridad de la revolución cubana con la revolución bolivariana con el presidente constitucional Nicolás Maduro y con la unión cívico-militar que este encabeza reitero la absoluta lealtad a la memoria del comandante Hugo Chávez Frías el mejor amigo de la revolución cubana como se ha declarado ratificamos una vez más que los colaboradores cubanos presenten la hermana nación continuarán cumpliendo con su deber bajo cualquier circunstancia en beneficio del hermano solidario y noble pueblo venezolano Estados Unidos debería entender de una vez que es imposible seducir o comprar a Cuba ni intimidar a Venezuela nuestra unidad es indestructible tampoco cederemos ni un ápice en la defensa de la soberanía e independencia ni toleraremos ningún tipo de injerencia ni condicionamiento en nuestros asuntos internos no cejaremos en la defensa de las causas justas en nuestra América y en el mundo ni dejaremos nunca solos a nuestros hermanos de lucha hemos venido aquí a cerrar filas con Venezuela y con el ALBA y a ratificar que los principios no son negociables para defender estas convicciones asistiremos a la séptima cumbre de las Américas expondremos nuestras posiciones con firmeza claridad y respeto rechazaremos con determinación toda tentativa de aislar y amenazar a Venezuela y reclamaremos el cese definitivo del bloqueo a Cuba la sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones debemos convocar a todos los pueblos y gobiernos de nuestra América a movilizarnos y estar alertas en defensa de Venezuela la solidaridad es el cimiento de la unidad y la integración regional muchas gracias gracias a la documentación bueno agradecemos la intervención de compañero presidente Raúl Castro que ha traído una voz siempre, como siempre, clara, contundente, de firmeza, de solidaridad, de hermandad, que viene de lejos, la hermandad de los tiempos de Bolívar y Martí, banderas y causas retomadas y construidas por Chávez y Fidel, y que hoy mantenemos con absoluta claridad y firmeza. Muchas gracias a nombre de todo el pueblo venezolano por estas palabras, orientaciones, propuestas. Bueno, está abierto el derecho de palabra, jefes de delegación, jefes de gobierno, está pidiendo la palabra el jefe indio del sur, jefe de los incas de Tihuanaco para el mundo, compañero, presidente, hermano, Evo Morales Ayma, compañero del Estado Plurinacional de Bolivia, bienvenido. Muchas gracias, hermano presidente Nicolás Maduro de Venezuela, hermano Raúl, todos los presidentes del ALBA-TCP, las delegaciones presentes acá, invitados especiales, amigos de la prensa, un saludo especial de parte del pueblo boliviano a Venezuela, su gobierno, sus comandantes, las Fuerzas Armadas, los movimientos sociales, que dan una dura batalla en la defensa de nuestra dignidad, en la defensa de nuestra soberanía, en la defensa de nuestros recursos naturales. hermanos presidentes del ALBA-TCP, esta decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos no es sólo una amenaza a Venezuela, sino a toda América Latina y al Caribe. Es una amenaza más bien a las democracias, una amenaza a la paz social, así entendemos desde Bolivia, porque nuestra vivencia en Bolivia, cuando habían gobiernos procapitalistas, proimperialistas, para ellos nunca había golpes de Estado. Habían gobiernos, partidos que gobernaron con 20%, 30% del voto. Cuando surge nuestro movimiento, en la primera gestión, hablamos con Mada, 50%, 54%, ahí sí, para ese gobierno antiimperialista, hay revocatorio, hay golpes de Estado, felizmente nos hemos defendido. Habrán entonces amenazas, y cuando ya no pueden derrotarnos políticamente, ni económicamente, cuando ya no pueden derrotarnos militarmente y con golpes de Estado, ¿qué hacen? Intentan dividirnos, ¿y dividirnos para qué? Dividirnos para dominarnos políticamente, y dominándonos políticamente, robarnos económicamente. Esa es nuestra historia en Bolivia. Yo quiero decirles, hermanos presidentes, en corto tiempo, primero garantizamos la estabilidad política, gracias a la estabilidad social, y esta estabilidad social y política garantiza el crecimiento económico. Además de eso, después de liberarnos políticamente, nos hemos liberado económicamente, Bolivia ya no es un Estado mendigo como antes, todo con la lucha, los movimientos sociales. Y cuando ahora, cuando ahora, ya no pueden derrotarnos ni los animados internos, es decir, movimientos políticos proimperialistas en Bolivia, ni con apoyo externo, ¿qué hace en Bolivia? Lo que nos acusan es narcoestado, otro pretexto para querer justificar seguramente alguna intervención, alguna amenaza o debilitamiento. Sin embargo, seguramente ustedes conocen informes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico es reconocido por la comunidad internacional, menos del Departamento de Estado de Estados Unidos. cuando ya no les sirve los términos de rojo de comunistas o de terrorismo o de narcotráfico, usan otros, otros elementos para querer amedrentar o querer intervenir. Y por eso, al margen de la solidaridad, como siempre entre nosotros, nosotros vemos que es una amenaza más siente de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. ¿Qué debemos hacer? Unidad más unidad, reflexión más reflexión, repasar el pasado de esas grandes batallas de nuestros pueblos, pero también está esas formas de querer intervenir. El gobierno de Estados Unidos debe estar convencido que ya no estamos en tiempos de departo imperial ni el modelo neoliberal no sirve para los pueblos de América Latina y del Caribe. Y esa es nuestra vivencia, esa es nuestra experiencia. ¿Qué puedo compartir esta vivencia en Bolivia? Sin embargo, habrán todavía esta clase de amenazas a Venezuela, a América Latina y al mundo. Yo sigo convencido, si algo, si hay amenaza, el único país, el gobierno de Estados Unidos amenaza no solamente para América Latina y el Caribe, sino para todos los pueblos del mundo. Y las intervenciones militares o sentar las bases militares de algunos países no es ninguna solución en estos tiempos. No estamos en tiempos de imperios, son tiempos de pueblos. No son, los pueblos no deben ser gobernados ni por oriarquías, ni por jerarquías, ni por banqueros, ni por empresarios. No comparto, sino gobiernos electos con el pueblo y con el pueblo y para el pueblo. Evidentemente no se puede atender todas las demandas en Bolivia, son demandas de 500 años en algunos sectores sociales. Algunos sectores sociales son demandas de 200 años. Entonces, hermanos, presidentes, estas amenazas que vienen de Estados Unidos deja mucho que desear y quiero decirle, hermano presidente, al pueblo venezolano, Bolivia es la hija preadicta de Simón Bolívar y expresa toda la solidaridad y las juventudes dispuestos a venir acá a combatir frente a cualquier intervención e invasión de parte de Estados Unidos. No vamos a pervertirnos, somos una familia grande, somos la patria grande. Y estas amenazas siento que son una aventura del presidente de Estados Unidos. Estaba repasando por ahí a ver en qué país y que yo sepa en América Latina y el Caribe no hay, por ejemplo, pena de muerto, pero sí hay pena de muerte en Estados Unidos. La mejor forma de violar los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos puede hablar Estados Unidos? Entonces, hermanas y hermanos presidentes, delegaciones, es el mejor momento de unirnos más aún todavía. Preparar a nuestras bases frente a cualquiera amenazas como esto, pero también frente a la cumbre de las Américas. Yo sigo pensando si realmente quiere hacer buena historia el presidente Obama, debería de llegar a la cumbre de las Américas ya acabando el bloqueo económico a Cuba. Si Estados Unidos, mediante su presidente, quiere hacer una buena historia y buena lecha ante América Latina y el Caribe, pues debería de acabar con estos decretos donde declaran como amenaza a Venezuela, a Estados Unidos. ¿Cómo Venezuela puede ser una amenaza para Estados Unidos? ¿Quién podría creer eso? Y se declara el estado de emergencia. Claro, como hace un momento decía, la historia de las distintas épocas del imperio, siempre ha buscado cómo y con cualquier pretexto dominarnos, someternos y robarnos económicamente. Ese, está en la mira el petróleo venezolano, nadie duda de eso. Imagínense, Libia, intervinieron, destrozaron el estado, traen información que allá hay un conflicto serio socialmente, feliz, Estados Unidos, pero el petróleo libio ya es de los norteamericanos, ya es de algunos países europeos, ya no es de los libios, eso querían. Y para eso van a inventar cualquier pretexto para poder dividirnos, después para robarnos económicamente o nuestros recursos naturales. Compañeros del ALBA, TCP, quiero decirles que esta unidad debe fortalecerse, creo, de verdad, se siente Estados Unidos amenazado porque hay procesos de liberación en América Latina y el Caribe, liberación democrática, una liberación pacífica, una liberación participativa de eso, una liberación no solamente de carácter político, de carácter social ni cultural, sino también una liberación económica. Eso no les gusta, ¿cómo podemos liberarse? además de eso yo siento que no quieren que pueblos puedan desarrollarse ¿para qué? ¿para qué no quieren que nos desarrollemos? Para dominarnos y ellos sigan imperando acá en Latinoamérica. Quisiéramos una América, quisiéramos una América fuerte, pero no para invadir continentes, quisiéramos una América con Estados Unidos donde seamos grandes defensores de la paz en el mundo, donde seamos defensores de la lidiaria y soberanía de los países y no dominar militarmente ni intervenir militarmente. Esas son nuestras profundas diferencias. Yo tengo, queridos hermanos presidentes, tengo mucha confianza en CELAC. CELAC siento que es una gran esperanza para nuestros pueblos, para nuestros movimientos sociales. Entonces, tenemos una dura batalla todavía, pero tengo todavía esperanza más bien que estas manifestaciones de los distintos movimientos sociales de presidentes o de gobiernos como UNASUR, que mejor CELAC, el ALBA, eso puede hacer cambiar la mentalidad del presidente Obama, que está equivocado, tiene que saber que está equivocado. Acá no van a poder dominarnos, acá no van a poder someternos como antes, esos tiempos, aquellos tiempos, tan terminados, estamos en otros tiempos. Por eso, más unidad, más solidaridad entre nosotros para defender nuestras democracias, nuestra soberanía, nuestra dignidad. Por más que seamos pequeños países, llamados, nos dicen, los países desarrollados o industrializados, países en vía de desarrollo, por encima de la situación económica, social, acá tenemos dignidad y soberanía, y esa es nuestra lucha. Por eso, compañero Maduro, compañero del pueblo venezolano, no se sientan solos, entendemos perfectamente y especialmente los movimientos sociales. Un saludo, compañero de la Central Obrera Boliviana, todos los movimientos sociales pendientes, también como una vigilia permanente para juntos asumir defensa de nuestra soberanía, de nuestra democracia y la paz social en especial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero presidente Evo Morales. Estaba diciendo el presidente, no solamente en América del Sur, en América Latina y el Caribe se ha levantado una voz valiente, sino también el mundo. Hemos conocido hoy el comunicado del movimiento de países no alineados, de 120 países rechazando esta declaratoria desproporcionada, injusta contra Venezuela y expresando toda su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Son voces valientes, valientes, porque hay una gran operación de lobby, de presión, como cuando se juega básquet, básquetbol, y se presiona hombre a hombre o mujer a mujer, si es, se está presionando país a país. Es la operación de lobby más grande que se ha desatado contra Venezuela nunca por cualquier potencia del mundo. País a país se está presionando hoy, a esta hora. Gobierno a gobierno, campañas brutales de medios de comunicación, aspiran en la decisión que ha tomado el imperio estadounidense contra Venezuela, aislar a Venezuela y destruirnos. Y le ofrecen a pueblos de nuestra América el paraíso terrenal si Venezuela cae, si Venezuela es hundida, destruida y recolonizada. hoy, a esta hora, nos llegan informaciones diversas, lobbies, presiones, presiones indebidas, amenazas y falsas ofertas de lo que jamás dieron ni darán nunca. Hoy la realidad es que hemos construido con humildad y mucha firmeza nuevos niveles de integración. Juntos somos invencibles, juntos somos un poder respetado. Divididos nos conquistarían y nos destruirían a uno detrás del otro. Eso es una conciencia generalizada. Afortunadamente en esta época en que se han fundado el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC. Lo retomo esto de las palabras que acaba de decir el presidente Evo Morales que siempre no deja de impresionarnos siempre en la profundidad en que expresa el sentir de pueblos milenarios que sí supieron resistir y buscar su camino de la victoria que lo han reencontrado. Gracias, querido compañero Evo Morales. Sigue abierto el derecho de palabra. Voy a darle la palabra al querido primer ministro de Antigua y Barbuda, compañero Gaston Brown. Bienvenido, siempre. Gracias, señor presidente. Agradezco yo quiero reconocer aquí los distintos primeros ministros aquí presentes, jefes de delegación y otros distinguidos invitados aquí presentes. Señor presidente Maduro, quisiera darle las gracias por su invitación de poder participar en esta cumbre extraordinaria del ALBA. Y también quisiera decir desde un inicio que nosotros estamos aquí hoy para estar al lado de ustedes en solidaridad con el gobierno electo democráticamente aquí en Venezuela y su pueblo. Estamos aquí para ustedes. Mi gobierno ha viajado y está acongojado por el antagonismo y la escalada entre dos grandes estados miembros de nuestro hemisferio, Venezuela y Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros estamos preocupados que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tiene de manera unilateralmente decidido que hay aspectos de violación de derechos humanos que ameritan la aplicación de ciertas sanciones. Nosotros pensamos que estas alegaciones de evaluaciones de derechos humanos en cualquier estado miembros de nuestro hemisferio deberían de ser de verdad juzgados por ciertos aspectos o por las Naciones Unidas o por el órgano de las Naciones Unidas establecido para este propósito. Con respecto a la evaluación de los derechos humanos no debería de ser derecho de cualquier otro país o un solo país no tiene derecho de hacer esto. Sabemos que hay un orden ejecutivo por el presidente de Norteamérica del Decreto Presidencial Ejecutivo de Barack Obama dice que aplicar sanciones contra siete oficiales del gobierno venezolano pues Estados Unidos y yo cito está protegiendo el sistema Estados Unidos está protegiendo el sistema financiero de la corrupción pública en Venezuela. Fin de cita. Mi gobierno dice que ningún país del mundo puede aplicar sanciones a otro país y el proceso para hacer eso debe ser transparente con evidencia convincente de vida. Mi gobierno lamenta en verdad las palabras de este decreto presidencial que declaró una emergencia nacional porque parecemos que la situación en Venezuela parece que ser en verdad una amenaza grande a la seguridad nacional y política externa de Estados Unidos. Nosotros lamentamos y rechazamos la noción vehementemente que Venezuela podría ser una amenaza de cualquier tipo de ningún tipo a Estados Unidos. Estamos asegurados por el gobierno de Venezuela de sus políticas de paz y siempre ha sido así para todas las naciones del hemisferio. Antigua y barbuda entonces damos la bienvenida a una mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y el desarrollo de una afiliación cooperativa entre ambos que va a redundar en beneficio de nuestro hemisferio como un todo. Nuestro hemisferio tiene el potencial de ser en verdad el área económica más fuerte del mundo generando inversiones cada vez mayores mayor producción mayor empleo mejor calidad de vida para todos los pueblos. También tengo presente que nosotros solo faltan semanas para que se dé para que se realice la cumbre en Panamá el tema es por cierto equidad y prosperidad un reto de cooperación en las Américas ese es el tema de esta sumbre este tema es inspiración y uno que todos nuestros gobiernos deberíamos de trabajar para lograr para su realización y cristalización que será en beneficio de todos nuestros pueblos en este respecto yo propongo entonces que esta reunión se acuerde que un pequeño grupo de gobiernos se designe para que actúen como intermediarios en establecer el marco de diálogo entre los representantes entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos con el fin de mejorar las relaciones entre estos dos países quisiera decir aquí que nosotros le hemos escrito a ambos gobiernos hemos entrevistado a conversaciones y pidiéndoles que resuelvan este aspecto de manera amigable y de manera pronta y no creemos que haga falta de que haya retórica dura nosotros creemos que el gobierno de Venezuela tiene alto moral lo puede lograr y que serán responsables como siempre y seguirán siendo responsables en su articulación y en asegurar que se negocie en verdad un acuerdo rápido y de buena fe de este aspecto mi gobierno entonces hace esta propuesta a estos gobiernos para que se unan para resolver este asunto a las de lograr la paz y la estabilidad continuidad crecimiento y productividad de todos los países del hemisferio muchísimas gracias muchas gracias el primer ministro Antiguo Barbuda por sus reflexiones su propuesta efectivamente nosotros le hemos solicitado a UNASUR a la CELAT desde el mes de enero cuando vimos que se venía sobre Venezuela inocente Venezuela se venía una agresión de carácter imperialista no tiene otro nombre se nos está agrediendo a Venezuela Venezuela no ha dicho ni ha dado un paso de agresión y amenaza a los Estados Unidos así como Venezuela con la iniciativa de nuestro comandante Chávez se convirtió en un escudo protector de la vida económica y social del Caribe hoy le pedimos al Caribe que con su voz valiente apoye a Venezuela como un escudo protector de nuestra paz es un apoyo mutuo si Venezuela es derrocada y caída irán por todos o entramos en conciencia de eso o sencillamente estamos hablando sobre las nubes son cosas muy graves las que están sucediendo y desde el imperio estadounidense y tengo que nombrarlo por su nombre porque está amenazado en mi pueblo el pueblo de Venezuela es el que está amenazado y hemos dado suficientes muestras de ser un pueblo de paz solidario amante respetuoso de los pueblos de América Latina y del Caribe hermanos de verdad y es la cosa más injusta que pueda suceder que el imperio más poderoso del planeta declare nuestro país amenaza como lo dice Barat Obama yo Barat Obama presidente de los Estados Unidos de América entiendo que la situación en Venezuela incluida la situación del gobierno en cuanto a la erosión de las garantías de derechos humanos etcétera 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 declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los frines de hacer frente a la amenaza declaro a nuestro país una amenaza es imposible perfumar lo que no se puede perfumar y nosotros venimos como siempre con franqueza de hermanos por eso agradezco la propuesta del primer ministro de Antiguo Arbuda eso es lo que estamos buscando que sea el Caribe América Latina América del Sur que eleve en la voz y nosotros estamos dispuestos como siempre sobre la base del respeto absoluta de nuestra independencia y soberanía a tener las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos que se puedan tener no nos hemos inmiscuido nosotros en los asuntos internos de Estados Unidos nunca jamás sería casi un chiste malo como dijo el presidente Rafael Correa Delgado es la historia que nos habla tiempo de definición agradezco la propuesta y bueno seguramente esta propuesta se incluirá en el documento que está trabajándose para el final de la cumbre está abierto el derecho de palabra queridos hermanos Ruth Bellat-Kerry primer ministro de Dominica gracias señor presidente me reconoce a los presidentes de los presidentes y a los chefs de delegación de los ministros de los presidentes y de los jefes de delegación me gustaría darles saludos al pueblo de Venezuela estoy aquí señor presidente en solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela Dominique da el primer paso es un gran amigo del pueblo de Venezuela la imposición de esta medida por parte de los Estados Unidos contra Venezuela es de verdad injusta e injustificable además permítame convencer entonces unirme a lo que plantea el primer ministro de Antigua y Barbuda ningún país ningún país tiene tanta autoridad como para imponerle una medida de esta manera a un país como Venezuela o a ningún país y creo que este no se trata de expresar un sentimiento antiamericano, antinorteamericano se trata de un principio y nosotros no debemos negociar los principios podemos negociar las palabras pero no los principios así que estamos aquí para decirle al pueblo de Venezuela que ustedes no están solos en la búsqueda de la justicia en procurar la justicia y creo que a través del diálogo a través de la diplomacia y del consenso con los demás países podemos llegar a resolver las diferencias que podemos percibir entre nosotros y estoy seguro que el gobierno de Venezuela está listo para empezar a hacer valer ese discurso estamos seguros de la posición del gobierno de Venezuela y de su disposición en ese sentido y por supuesto hay que crear la oportunidad para darle al mundo la perspectiva del gobierno de Venezuela no solo al gobierno de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos sino al resto del mundo así que queremos coordinar cooperar para lograr la derogación de esta decisión que ha tomado el presidente de Estados Unidos porque ese tipo de decisiones tiene un propósito unilateral y por supuesto convoca a la unidad y por supuesto creo que lamentablemente tenemos que utilizar gastar energía que podríamos utilizar en resolver los problemas de nuestro pueblo porque todavía tenemos parte de nuestro pueblo viviendo en pobreza algunos de nuestros jóvenes no consiguen trabajo algunos de nuestros países literalmente están agobiados por el peso fiscal de sus problemas fiscales así que los líderes del hemisferio deberían reunirse para discutir esos asuntos aquellos problemas que ocupan a todos nuestros pueblos yo creo que que no veo como el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela pueden crear problemas a Estados Unidos como puede ser que un sistema justo que luche por su pueblo puede representar una amenaza yo creo que verdaderamente no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela no creo que nosotros que nosotros no debemos quedar callados no creo ante la injusticia de esta acción tenemos un deber como líderes como funcionarios responsables ante nuestros pueblos así que yo quiero dejar constancia de la solidaridad de mi pueblo con el pueblo de Venezuela como lo hemos hecho por muchas décadas si vamos por ejemplo el caso del bloqueo contra Cuba que nosotros siempre hemos estado allí también expresando nuestra solidaridad porque nos parece que es justo creo que la injusticia que se ha cometido en contra de la revolución cubana y del pueblo cubano es algo que convocó nuestra solidaridad así que nosotros tenemos que ser vigilantes tenemos que ser conscientes este no es un momento para dividirnos con respecto a algunas diferencias ideológicas que pueden existir este es un tiempo no es un tiempo para dividirnos perdón en problemas de una sociedad de una clase alta y una clase baja no es el momento para que todos nosotros y todos nuestros pueblos y nuestros gobiernos sean uno y tengan una al unísono una sola posición porque esas sanciones no van a afectar al presidente o a algunos funcionarios sino al pueblo venezolano y a los pueblos del continente así que tenemos un desafío por delante muy importante en este hemisferio y debemos tener éxito en ese sentido como tan público como usted lo ha hecho señor presidente permítame también expresar una expresarle que usted no está solo que su gobierno que su pueblo no está no están solos somos pequeños estados insulares del caribe pero creemos en nuestra independencia y en la soberanía y también en nuestro derecho a la autodeterminación y venceremos porque estamos comprometidos con esos ideales porque mucha demasiada gente ha muerto para que estemos aquí como líderes como ciudadanos de este hemisferio así que somos una generación que está teniendo éxito y estamos enseñando a enfrentar a a expresar nuestra solidaridad y a enfrentar el dominio externo esta convocatoria de la ALBA debe aprovecharte para decirle a Venezuela Venezuela por favor comprende somos uno estamos con ustedes nosotros mostramos nuestro compromiso con nuestras necesidades con nuestros desafíos para alcanzar la independencia y el control de la economía ustedes no son un país rico señor presidente Venezuela Venezuela no va al G20 pero usted utilizando las enseñanzas de Bolívar y las enseñanzas de Chávez el pueblo venezolano ha venido a ser mucho más generoso con todos los países del mundo incluyendo los propios Estados Unidos de Norteamérica a pesar de no estar en el G20 y creo que en el caso de la decisión tomada por el presidente Obama creo que está en el lado equivocado de la historia creo que es nuestro deber como líderes llamar su atención al respecto yo no tengo ninguna actitud anti norteamericana o anti Obama es una cuestión de principios nosotros no tenemos por qué expresarnos en cuartos cerrados no nosotros tenemos que expresarnos en público y tener una decisión firme en este sentido en estas cuestiones ¿quién será el próximo país si nosotros hoy no nos unimos ¿verdad? y nos enfrentamos a esto ¿quién será el próximo país si no mostramos solidaridad y nos mostramos unidad? quiero reiterar señor presidente que estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad usted no está solo en esta lucha señor presidente y hágale saber a su pueblo que usted no tiene nada más a los venezolanos como ustedes sino a la mayoría de los países de este hemisferio como ustedes hasta en el último último pueblo de América Latina en el último poblado de América Latina hay gente que comparte ese espíritu hemos visto como muchos más países apoyan los ideales bolivarianos yo no creo yo no creo que los pueblos estén en el lado equivocado de la historia porque hoy ese mensaje está llegando a la mayoría de los países creo o no la mayoría de los países están hoy en solidaridad por la defensa de la autodeterminación la soberanía y la independencia de la república bolivariana de Venezuela y su revolución así que yo quería prestarle esta palabra personalmente a usted y a su pueblo señor presidente muchas gracias bueno muchas gracias primer ministro de la comunidad Dominica Roosevelt Kerry por estas palabras generosas solidarias que es lo que marca el nuevo tiempo histórico lo decíamos al iniciar y lo conversábamos con el presidente Raúl hoy en la mañana cuando llegó conversamos un rato temprano y le decía bueno que hubiera sido de nuestra América si la Cuba del 59 y el 60 hubiera tenido a una CELAC o a una ALBA o a una UNASUR como dicen otro gallo cantaría que hubiera sido de nuestra América si Salvador Allende en Chile hubiera tenido una UNASUR que lo escuchara que lo defendiera que lo apoyara seguro que nos hubieran ahorrado 18 años de dictadura de Pinochet y así pudiéramos estamos en otro tiempo si nos viéramos cada quien por separado seguramente veríamos que el mundo es muy grande pero cuando nos vemos juntos juntos de verdad sobre la base de lazos profundos de confianza política de franqueza de solidaridad de trabajo mancomunado para superar los problemas de la pobreza del atraso económico cuando nos vemos juntos ya es otra cosa juntos somos un poder juntos somos invencibles juntos seguiremos garantizando esta zona como una zona de paz con desarrollo con vida con igualdad y que esta nueva época que se ha abierto sea una nueva época que se consolide en los tiempos futuros que se vaya estableciendo como el nuevo horizonte definitivo de nuestra América eso es lo que estamos aprendiendo en esta jornada por eso yo acojo y creo que podemos acoger con beneplácito como dicen nuestros diplomáticos la propuesta que ha traído sabiamente el primer ministro de Antigua de Arruda es lo que queremos que nuestros hermanos juntos bueno digan la verdad y nos ayuden y despejar despejar del camino este obstáculo que se ha colocado despejarlo en paz con tranquilidad diplomacia de paz es lo que nosotros creemos diplomacia la nueva diplomacia de paz de América Latina y el Caribe junta diplomacia de paz diplomacia de liberación diplomacia basada en la solidaridad gracias sigue abierto el derecho de palabra hermanos y hermanas hemos tenido grandes intervenciones ahora está pidiendo el derecho de palabra uno de los grandes speakers del Caribe Ralph González primer ministro de San Vicente y las Granadinas bienvenido siempre querido compañero y hermano comrade president colegas en una sesión privada inmediatamente antes de esta sesión de esta reunión planteé mi visión sobre el marco amplio que debiéramos emplear y los resultados específicos que deberíamos procurar con esta reunión y creo que aquí frente a mí tengo tres declaraciones muy importantes la declaración de UNASUR la carta al pueblo de los Estados Unidos que Venezuela no es una amenaza por el gobierno venezolano es decir una carta publicada por el gobierno venezolano y algunas observaciones enviadas por Raúl creo que estas declaraciones estos documentos que tengo en mis manos a men de la propuesta formulada por Gastón nuestro querido amigo de Antigua y Barbuda debieran reflejarse en el documento en la declaración de esta reunión me parece que si así lo hiciéramos podríamos revisar la declaración y hacer todas los cubrir todos los puntos acortarla un poco la declaración tal vez para reflejar la justicia de todos de todas nuestras condiciones de todas nuestras capacidades y poder tener un poder allí o un camino más balanceado más equilibrado hacia adelante creo que cuando usted ha dicho que estamos buscando una diplomacia y no una diplomacia de confrontaciones una diplomacia de compromiso y no de confrontaciones tenemos que ser por supuesto principistas pero a la vez conseguir un camino práctico para el alivio de las tensiones y de los conflictos la declaración de UNASUR dice lo siguiente primero se rechaza el decreto ejecutivo de que Venezuela constituya una amenaza constituyendo más bien una amenaza esa orden ejecutiva o ese decreto ejecutivo de interferencia o de intervencionismo en los asuntos internos de otros estados creo que deberíamos decir eso en segundo lugar ratificar nuestro compromiso con la aplicación del derecho internacional la resolución pacífica de los conflictos y la no intervención y evitar utilizar cualquier medidas unilaterales y coercitivas y que debiéramos también solicitar al gobierno de los Estados Unidos que evalúe e implante o implemente un diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como una alternativa como un paso alternativo un camino alternativo ya que Venezuela ha indicado que aboga y está dispuesta a abrazar un diálogo y por lo tanto que derogue el decreto ejecutivo creo que esos principios que están en la declaración de UNASUR debieran constituir la base sobre la cual redactemos nuestra declaración y creo además que los distintos elementos los diversos elementos de la carta al pueblo de los Estados Unidos puede también resumirse de una manera adecuada en nuestra declaración al afirmar nuestro compromiso con la libertad y con la independencia y nuestra creencia en la paz y la seguridad internacional así como en el derecho internacional que Venezuela es una sociedad democrática porque el decreto ejecutivo plantea que Venezuela es una sociedad cerrada y dictatorial pero nosotros hemos visto tantas elecciones y hemos visto el funcionamiento de las instituciones democráticas de Venezuela tantas veces y debemos decir también que nosotros somos amigos del pueblo de los Estados Unidos y queremos justamente también subrayar esta amistad y eso debería aparecer en nuestra declaración y creo que hay una falsa declaración de de que este país es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y también nuestra oposición en contra del unilateralismo y contra el intervencionismo que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y explicar también en esta declaración nuestra que no debemos proceder entonces unilateralmente y de una manera intervencionista sino más bien porque pensar en el mundo como un mundo multipolar así como Raúl lo señaló la soberanía es sagrada y en ese sentido nosotros nos paramos en nuestros propios pies y no llegamos no vamos a nadie no llegamos hasta nadie de rodillas nosotros creo que podemos capturar esos elementos esenciales para nuestra declaración tal vez recortar un poco la declaración que tenemos ahora para incorporar estos otros elementos porque algunos de los párrafos que están en la declaración son más o menos reiterativos y algunos por otro lado tienen tal vez un idioma que debiéramos repensar tal vez se trata de la traducción al inglés no sé si la versión en inglés es así pero nosotros no nos ponemos en una diplomacia de protesta nosotros somos líderes de países independientes la gente que quiere protestar pueden colocarse ahí frente a las puertas de la Casa Blanca nosotros debemos mostrar nuestra independencia y mostrar nuestra seriedad y nuestra madurez trascendiendo hay problemas de sonido perdón apagó el micrófono y abrazar la diplomacia del compromiso de manera tal que cuando personas razonables se reúnan y no existe ninguna indisposición ideológica sino que cuando vean estos documentos digan sí bueno vamos a ver vamos a trabajar esto porque vamos a buscar la manera de que la justicia prevalezca en este sentido así que en ese contexto pongamos las propuestas prácticas no sólo en el ALBA sino en toda América creo que UNASUR el CELAC todos nosotros debiéramos crear un grupo que facilite un diálogo significativo entre Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela y aquí pues bueno las preocupaciones que suscita este decreto ejecutivo todos estamos de acuerdo que estas preocupaciones nuestras se basan en perdón las preocupaciones que pueda presentar este decreto ejecutivo se basan en falsedades el presidente de los Estados Unidos se le ha convencido que debe emitir este documento que es una amenaza para todos nosotros como se ha dicho ya así que nosotros tenemos que hacerle ver que las bases sobre las cuales están procediendo son bases erróneas equívocas ahora no no pensemos que no hay posibilidad de que los convenzamos no no son pocas estas probabilidades porque después de todo la totalidad casi de 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 las naciones unidos salvo Israel y las Islas Marshall están de acuerdo en en mantener el bloqueo a Cuba apenas las Islas Marshall y Israel pero la cuestión es si si pero la cuestión es que el mundo ve que Estados Unidos está siendo injusto con esto y por lo tanto sugeriría que estos documentos que tenemos aquí al frente estos tres documentos como dije la declaración de UNASUR su carta señor presidente del pueblo de Estados Unidos así como la declaración de Raúl así como la intervención realizada por mi colega Gastón que no sea un grupo del ALBA tratemos de que sea un grupo más amplio de UNASUR y de CELAC también y que lo pongamos en marcha porque no somos líderes somos líderes no somos protestantes no somos gente que está manifestando tenemos que usar una redacción que sea clara poco polémico y que plantee la solución que estamos buscando en ese sentido yo creo que nosotros tenemos aquí la base para hacerlo debo salir esta noche pero estoy preparado para quedarme esta noche inclusive yo tendría que salir esta noche pero me gustaría quedarme esta noche así que estoy listo para eso para quedarme con otras personas aquí para ayudar a redactar una declaración final de manera que represente lo que está aquí en torno a esta mesa de usted de Raúl de Evo de Roosevelt de Gastón porque un porque tendríamos que revisar muy críticamente la declaración que está redactada porque esta declaración no refleja el tono que yo creo que necesitamos transmitir y ese sería mi consejo en estas circunstancias muchas gracias señor presidente muchas gracias querido primer ministro Ralph González bueno hay que seguir trabajando porque ya los equipos vienen trabajando durante varios días Ralph ya los equipos vienen trabajando durante varios días hay que perfeccionar sobre la base de lo que se tiene enriquecerlo con todos los aportes que se están haciendo para que podamos esta misma noche tener un documento que oriente claramente esta batalla que estamos dando por la paz así que yo le pido a los cancilleres y a las cancilleres que se junden los equipos para que tomen las sabias propuestas los sabios consejos de el speaker del Caribe Ralph González ¿ah? The speaker of the Caribe son sabios los consejos que ha dado Ralph y creo que todos los compartimos y allí se puede hacer un buen trabajo de una declaración que oriente correctamente toda esta batalla por la paz bueno está pidiendo la palabra el primer ministro de Granada querido hermano adelante señor presidente permítanme darle las gracias expresar mi agradecimiento porque porque me han presentado esta invitación para venir esta vez junto con mis hermanos y hermanas del ALBA aunque mi país sea el último en haber firmado el ALBA nuestra camaradería no es menos sólida no es menos fuerte por ello que la de los miembros originales así que en el sentido de que nuestra relación y nuestro sentimiento de solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela como lo ha sido pues con el pueblo y el gobierno de Venezuela siempre recordaré haber visitado este lugar este palacio durante el periodo del gobierno del presidente Chávez y mientras caminé por acá le dije que sentí su espíritu aquí y usted dice que él está aquí con nosotros y yo creo que eso es cierto yo creo que en ese espíritu creo que todos acá estamos compartiendo algunos comentarios y algo de entendimiento sobre lo que es mejor para nuestra región y siempre recordaré siempre recordaré el año del 2003 2004 cuando los jefes de Estado se reunieron y cuando a mí me llamaron para ofrecernos apoyo el presidente Chávez nos llamó para decirnos diciendo hey cuando nos afectó la naturaleza el presidente Chávez dijo nuestros barcos ya están en las radas listos para partir a prestarles ayuda así que por ello Granada siempre estará eternamente agradecido con el pueblo y el gobierno de Venezuela y a usted señor presidente al sucesor del presidente Chávez usted presidente Maduro también estoy agradecido por ello Granada ve con alarma lo que parece ser un deterioro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y casi no podemos comprender el racional que antecede a esa decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos porque creemos que la presente atmósfera es muy dañina y que justamente en un momento en que se estaba aliviando la atmósfera entre Cuba y Estados Unidos así que esto es muy contradictorio lo que está pasando se alivia por un lado con Cuba después de 50 años de hostilidades contra Cuba contra el gobierno y el pueblo de Cuba y ahora vemos que que Venezuela bueno toman un giro distinto con respecto a Venezuela bueno no sé a mí me parece que esto es muy sorprendente pero la verdad es que no creo de verdad que el presidente de Estados Unidos mismo crea que que Venezuela representa una amenaza a la seguridad nacional de este país yo creo que yo creo que de verdad si vamos a lo profundo no creemos que él pueda pensar eso de verdad yo no sé si fuera el confesionario tendría que confesar que de verdad no cree que Venezuela es una amenaza pero creo que él no es católico pero yo creo que mis palabras han sido captadas adecuadamente porque mis colegas primeros ministros acá el primer ministro de de San Vicente y las Granadinas creo que ha planteado la propuesta del diálogo y una oferta de mediación o de el diálogo para aliviar esta atmósfera actual creemos que justamente el diálogo lo que debe prevalecer y por lo tanto me sumo a la propuesta de mi hermano Ralph creo que hay más de una razón para él estar aquí en Venezuela esta noche así que así que bueno gracias por la oportunidad de permitirme hablar por Granada para comunicar la opinión de Granada en este en este asunto yo no soy muy bueno hablando de otros asuntos de verdad pero pero en este asunto yo creo que he hablado creo que Ralph ha hablado muy bien sobre qué es lo que debemos hacer y creo que esa es una de algunas soluciones pero de esto debería ser la reunión soluciones y creo con honestidad que porque nuestras relaciones con los Estados Unidos y nuestras relaciones con Venezuela están bien ubicadas bien colocadas para producir o propiciar un diálogo serio y para rechazar una hostilidad inaceptable contra el pueblo y el gobierno de Venezuela así que usted cuenta con el apoyo de Granada creo que cuenta con el apoyo de todos nosotros de hecho creo que usted inclusive me atrevería a decir que tiene el apoyo del Caricom en un asunto tan extremo de importancia así que espero que me ha gustado venir a Venezuela a sentir aquí otra vez el espíritu del presidente Hugo Chávez gracias bueno gracias querido compañero Kate Mitchell el estado de Grenada Caricom y Pitimatni se ha tratado una línea desde los 10 coloniales y déjeme decirlo esa parte de esa línea de donde nace justamente viene de justamente San Vicente y la Granadina cuando dice que yo debería hablar en nombre de Granada es porque de verdad hay una historia sobre la relación y la línea que conectaba Granada y la San Vicente y la Granadina presidente Maduro no quise decir justamente que debiera que debiera dejarsele hablar mucho a Raz no bueno gracias a nuestros amigos que en Mitchell y a Raz Gonsalve gracias por su cálida sincera afectuosa palabras que verdaderamente expresan lo mismo que sentimos nosotros por los hermanos pueblos del Caribe nos sentimos parte somos Caribe somos Caribe lo único que nos diferencia un poquito es que hablamos español y ustedes hablan inglés pero somos el mismo sentimiento la misma fuerza la misma gana de existir en el futuro y de ser hombres y mujeres libres pueblos libres en el futuro es el mismo sentimiento y sabemos que llegó la hora para que así sea y estoy de acuerdo en la reflexión que se ha hecho y creo que podemos avanzar con calidad agregando incorporando todas las reflexiones que se han hecho el espíritu que movió la convocatoria de esta cumbre del ALBA es el espíritu de resolver en paz este impas que se ha creado de manera injusta saben ustedes que cuando hay sentimientos muy especiales en el ser humano uno de ellos hacia los hijos y hacia los nietos eso es intocable un hijo un nieto que alguien venga a meterse con un hijo un nieto es una cosa el otro gran sentimiento es la patria y todos cultivamos los grandes sentimientos patrios por eso es que es tan agradable para nuestro pueblo así lo siento que ustedes hayan venido a acompañarnos en la búsqueda de una solución a esta situación y le hemos agradecido a UNASUR a CELAC Movimiento de Países No Alineados el EG77 más China bueno a todos nuestros hermanos del mundo declaraciones diversas rechazando proponiendo y creo que el ALBA está demostrando una gran madurez en conceptos en el debate y en propuestas gracias está pidiendo la palabra el jefe de la delegación de Ecuador Ecuador compañero Ricardo Patiño Ecuador hoy por hoy es el presidente está siendo la presidencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y Ecuador es la sede de la UNASUR allá en la mitad del mundo un lugar maravilloso algún día deberíamos hacer una reunión del ALBA allá en un lugar maravilloso mágico que tiene también cosas extrañas pues de la naturaleza bienvenido querido compañero Ricardo Patiño y siempre nuestra admiración por el presidente Rafael Correa gracias presidente compañeros presidentes y primeros ministros quiero expresar en primer lugar un saludo cordial del presidente Rafael Correa que por razones muy especiales no pudo en esta ocasión asistir pero está totalmente totalmente comprometido con Venezuela solidario con Venezuela en este momento y lo ha hecho a través de varias declaraciones y de intervenciones como presidente de ProTémpore de Celac y también como presidente del Ecuador mientras el gobierno estadounidense habla de la existencia de un problema en Venezuela los presidentes del ALBA se han reunido aquí para decir que el problema no es el pueblo ni el gobierno de Venezuela el problema la amenaza el riesgo para la paz y la democracia en América Latina y el Caribe lo constituye la política imperialista e injerencista del gobierno de los Estados Unidos el problema no es Venezuela el problema es Estados Unidos al emitir el decreto ejecutivo seguramente pensaron podemos cometer este atropello impunemente podemos agredir y castigar sin contemplaciones y sin consecuencias que poco conoce el imperio a nuestros pueblos con acciones como estas el gobierno de los Estados Unidos sigue demostrando que es cautivo de su propia historia sigue enseñando su política intervencionista en un momento para nuestra región en que no existe otro camino que el de la soberanía la dignidad y la libertad ya conocemos a donde nos lleva ese camino ese camino de los decretos como ha venido sucediendo en las últimas décadas en Cuba en Brasil en Bolivia en Argentina en Chile en Grenada en Nicaragua en El Salvador en Panamá en República Dominicana pensando en América Latina pero en Serbia en Irak en Libia ese señalamiento de parte de Washington y la propaganda vertida por los medios de comunicación de la oligarquía son la antesala de la intervención incluso de la invasión militar el ilegal decreto ejecutivo del 9 de enero declarando a Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual se produce justo antes de la celebración de una de las cumbres de las Américas más importantes de la historia porque allí participará la hermana República de Cuba la isla de la dignidad victoriosa tras cinco décadas de resistencia frente al acoso y el bloqueo de los Estados Unidos una ébola de esperanza recorrió el continente y el mundo cuando a principios de enero se conoció el inicio de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos pero los últimos acontecimientos respecto de Venezuela nos ratifican en la creencia manifestada por el compañero presidente Raúl Castro en la cumbre de la CELAC en San José de que el gobierno de los Estados Unidos no ha cambiado de objetivo perdón de que el gobierno de los Estados Unidos no ha cambiado de objetivo que es derrocar al gobierno de la revolución cubana sino que ha cambiado solamente de táctica y ese mismo objetivo es el que persiguen con sus acciones agresivas e injerencistas en Venezuela queridos compañeros los voceros de los Estados Unidos el propio decreto ejecutivo los traidores agazapados tras los micrófonos y las computadoras no se cansan de repetir el mismo mantra el gobierno de Venezuela atenta contra los derechos humanos y esa es también una de las justificaciones para las sanciones famosas pero que nos puede enseñar Estados Unidos sobre derechos humanos el país desde el cual se cometen asesinatos extrajudiciales selectivos de forma sistemática que son llamados víctimas que son llamados daños colaterales de víctimas civiles el país del bloqueo criminal de cinco décadas contra Cuba el que aplica la pena de muerte la cadena perpetua a niños y adolescentes el que trasladó en vuelos secretos a prisioneros de guerra y los encerró sin ningún tipo de respeto al proceso al debido proceso en una base militar de Guantánamo un territorio que pertenece a otro país el que miente y mintió descaradamente para justificar sus intervenciones militares contra gobiernos y países adversarios el que ha estado y está detrás de cada conspiración contra nuestros pueblos el que ha promovido la represión y ha tenido como aliados estratégicos y ha instalado dictadoras en nuestros países el país que ha convertido a la tortura en táctica ilegal y habitual de combate como lo reconoce el propio senado estadounidense en su informe de diciembre del 2014 en relación al infierno de la presión de Abu Ghraib el país que ha desarrollado a través de sus agencias de espionaje el sistema más poderoso y ubicuo para la vigilancia masiva e indiscriminada de las comunicaciones un sistema que atenta contra los derechos de miles de millones de ciudadanos y ciudadanas del mundo y constituye la mayor amenaza a la seguridad de estados y gobiernos sorprende ver tanto en cono en los estados unidos contra venezuela precisamente del imperio que en la historia más violentamente ha violado los derechos humanos ningún vocero del pentágono del departamento de defensa del departamento de estado ni siquiera el presidente obama tienen absolutamente ninguna legitimidad para pedirle cuentas a nadie en materia de derechos humanos menos a venezuela pero la cerecita del pastel en la actualidad de estados unidos gasta tres mil seiscientos millones de dólares escuchemos otra vez la cifra tres mil seiscientos millones de dólares al año en apoyar militarmente a israel en la última campaña militar contra gas gasa desencadenada por el ejército de israel la operación margen protector perecieron dos mil doscientas personas casi once mil más fueron heridos y la destrucción de gasa fue casi total defensores de los derechos humanos la prensa europea y estadounidense evidencia un amplio consenso en torno a la condena a venezuela y a su gobierno es reflejo de la opinión mayoritaria de lo que ellos llaman la opinión pública la opinión de los medios de comunicación ellos mienten porque es parte de su estrategia golpista es perentorio que pongamos en marcha mecanismos comunes para disputar los sentidos para derrotar a los mentirosos para mostrar la verdad y usarla como arma infalible contra el imperialismo desde la presidencia pro tempore de celac ecuador insta a la comunidad internacional a respetar américa latina y el caribe como zona de paz proclamada así por todos los estados miembros en la segunda cumbre de nuestra comunidad de estados soberanos si venezuela les resulta una amenaza cualquiera de nuestros países puede serlo que tiene venezuela de diferente de nuestros países para hacer una amenaza por eso hoy tenemos que salir con un mensaje claro un mensaje de repudio a la política injerencista de estados unidos del imperialismo y de su agresión debemos exigir la inmediata derogatoria del decreto ejecutivo no solo rechazarlo como hizo el sábado la UNASUR igual llevan haciendo durante décadas la región y la asamblea general de naciones unidas pidiendo la derogatoria del bloqueo criminal contra cuba y no debemos ceder nunca en este empeño ahora hay respuestas tan importantes tan prontas tempranas contundentes en favor de Venezuela y eso si nos alegra el alma porque nos hace recordar también todos aquellos momentos en los últimos años en que ha sido tan importante la reacción y tan importante los resultados de esa reacción de nuestros estados como cuando se impidió sobrevolar algunos estados al presidente Evo Morales una respuesta inmediata de nuestros estados como cuando dimos una reacción también respecto al tema de los bonos y de los fondos buitres argentina como cuando en la propia OEA eso fue en la OEA en la propia OEA contrario a lo que antes pasaba el Ecuador fue respaldado por todos los estados con excepción de Estados Unidos y Canadá claro con la amenaza de Inglaterra de ingresar a nuestras instalaciones en Londres para sacar al señor Assange ahora otra vez volvemos a repetir esa solidaridad de nuestros pueblos los poderes fácticos los poderes imperiales tienen que saber que no conseguirán devolvernos a la noche de nuestra historia el ALBA llegó a nuestra región y llegó para quedarse para olvidar la noche anterior pues estas medidas de hecho y no de derecho como son el decreto la imposición de sanciones a terceros como forma de presión política y económica vulnera los principios de la no injerencia y de la igualdad entre estados consagrados en la carta de Naciones Unidas y atenta también contra el derecho interamericano la administración del presidente Obama vive en el pasado es hora de abandonar las políticas intervencionistas y plantear relaciones basadas en el respeto por nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación nuestra región debe estar firme ante el desafío de los Estados Unidos debemos estar pendientes de la respuesta del gobierno al llamado de Venezuela y de UNASUR y ahora al llamado del ALBA como ha sido dicho aquí franco y respetuoso al diálogo y por el bien de la región esperamos que esa respuesta de Estados Unidos sea positiva y constructiva queridos hermanos en estos momentos difíciles para nuestra hermana república de Venezuela no solo debemos unirnos también debemos estar junto a Venezuela defender a Venezuela proteger a Venezuela a la nueva Venezuela cuya construcción lideró Hugo Chávez Frías Hugo Chávez que fue para el Ecuador y para todos nosotros un hermano un compañero un verdadero amigo y por eso tenemos que ahora traer su memoria su legado a nosotros con su proyecto político profundamente democrático Hugo Chávez construyó para su pueblo una patria con maneras de campesino audacia de militar visión de estadista y alegría de guerrillero convirtió una patria pequeña y rota estrecha y desguasada en un crisol viviente un volcán en erupción cuya magna desbordó sus confines e inundó nuestra región Venezuela sigue siendo un faro un referente de dignidad de soberanía de voluntad de transformación de amor desbordante de pueblo Venezuela proyecta la luz de Chávez el legado de Chávez lo asumimos como historia viva de una Venezuela de la América Latina y de la América Latina y el Caribe que después de Hugo Chávez ya nunca más volverán al pasado como dice el mural que desde hace décadas se levanta orgulloso frente a la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana señores imperialistas no les tenemos absolutamente ningún miedo nuestros pueblos están dispuestos a defender cada centímetro arrebatado a la injusticia a la desigualdad a la violencia de siglos de imperialismo y nosotros también debemos estarlo no torcerán el brazo a nuestros pueblos porque somos hijos de la libertad y estamos resueltos a ser libres Venezuela no está solo no está sola presidente junto a ella estamos todos los países y todos los pueblos de Latinoamérica Ecuador expresa su masa absoluta y militante solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela y le acompaña en el proceso de construcción de su revolución bolivariana que se asienta en la memoria del comandante Hugo Chávez y seguiremos caminando por la senda de la emancipación construyendo día a día paso a paso una patria grande libre digna soberana y justa muchas gracias muchas gracias querido hermano canciller por el poema que nos ha leído realmente son palabras de una gran fuerza porque vienen de una verdad que estamos haciendo y que nadie ha dicho que es fácil transitar el camino de la independencia de la dignidad del coraje nadie ha dicho aquí tenemos a Cuba resistiendo no son cinco son seis décadas seis décadas resistiendo y Cuba va con su dignidad su conciencia por eso quien subestima la conciencia y la dignidad del pueblo cubano se subestima a sí mismo y no sabe que allí se ha construido una fuerza tremenda estabas hablando compañero Patiño y atrás tuyo estaba un retrato que es el rostro de nuestro libertador Simón Bolívar había un entre tu rostro y el rostro del libertador se hacía un efecto eran palabras del libertador lo que estaba diciendo lo agradezco aquí yo tengo un regalo para todas las delegaciones pero se lo quería mostrar aquí está la general ecuatoriana Manuela Sainz se ganó el título de coronela en combate en Ayacucho y el presidente Rafael Correa la ascendió a generala de la patria este es un regalo que yo le voy a entregar a todas las delegaciones esta mujer de un poder tremendo irreverente rebelde si Bolívar hubiera hecho alguna de las cosas que ella le sugirió posiblemente otro gallo hubiera cantado en el siglo XIX una mujer de armas tomar que cabalgaba por las calles de la conservadora Quito de la conservadora Lima que cabalgaba vestida de coronela por las calles de Bogotá defendiendo al libertador cuando muchos callaron y no defendieron al libertador de la América como dice Patiño somos los hijos de la libertad somos los hijos del sol somos los hijos de los libertadores gracias camarada está abierto pues en esta apasionada y sabia jornada de trabajo voy a darle la palabra a el primer ministro de nuestra hermana San Cristóbal y Nieves Timo Tejarre gracias por aceptar la invitación queridos colegas y jefes de delegación en primer lugar quisiera agradecerle a usted y a su gobierno por la hospitalidad que nos ha sido extendida tanto a mi delegación como a mi persona y de aprovechar esta oportunidad como el primer como el primer ministro de San Cristóbal y Nieves y es mi primera vez que participo en una reunión de ALBA hemos venido como una delegación de San Cristóbal y Nieves para mostrar nuestra solidaridad con su gobierno y con su pueblo en este momento de desafíos de retos que se le presentan a su gobierno y a la visión de Venezuela y del hemisferio así que hemos venido a reafirmar nuestro propio compromiso como un pueblo y como un país con los principios de solidaridad de la soberanía y de independencia de la coexistencia pacífica de todos los estados miembros del hemisferio y desde luego venimos también porque creemos en el poder de la unidad en la fuerza de la unión y incluso en este momento en que regresa a su país creo que nosotros podemos convertir este riesgo en una oportunidad para la paz y consideramos que podemos convertir esta agresión en una pieza de coexistencia pacífica de los países y en particular nuestro compromiso con un enfoque que San Cristóbal y Nieves disfruta de la solidaridad de todos los líderes acá también nosotros compartimos el sentimiento que han planteado los líderes de la OECO de la OSO y esperamos que ninguna intervención se repita esperamos que particularmente en este momento podamos ser firmes pues con Venezuela somos amigos de los pueblos que aman la democracia y la paz y agradecemos la solidaridad que sabemos perdón que la solidaridad no conoce fronteras así que San Cristóbal y Nieves dice gracias a Venezuela y a usted su líder por el apoyo considerable que nos ha dado en el Caribe a todas las naciones del Caribe y es un momento para ceñirnos a un principio que usted ha demostrado con nosotros así que usted cuenta con nuestra solidaridad su gobierno y su pueblo muchas gracias también tengo que agradecerle primer ministro Timothy Harris nos conocimos hace bueno hace 10 días estuvimos en Petrocaribe conversando y revisando todos los planes de hermandad de cooperación de trabajo conjunto y yo creo así como el speaker del Caribe ha propuesto así como el speaker del Caribe ha propuesto una cantidad de ideas la filosofía de ir complementando la declaración con eficacia política para que salga hoy mismo yo creo que el compañero Timothy ha ha puesto un punto clave la coexistencia pacífica de todos los estados del hemisferio coexistencia pacífica en base al respeto lo que dijo el presidente Raúl el 17 de diciembre día histórico de felicidad y victoria para América cuando Cuba rescató a tres héroes para completar a los cinco héroes libres en territorio cubano un día maravilloso de verdad solo estábamos en Argentina y bueno en Argentina había fiesta como si fuera en La Habana o en Santiago de Cuba fue un día de felicidad de felicidad en toda América porque fue una gran victoria además el anuncio que se hizo nosotros nos llevó una gran alegría cuando escuchamos al presidente Raúl Castro hacer ese anuncio que nos lo había comentado días antes y cuando vimos al presidente Obama decir ha sido un fracaso hay que empezar un nuevo una nueva situación algo así que dijo el presidente Obama nos pareció maravilloso y en esa línea nosotros estamos anotados de primero si hay que anotarse en esa línea de la coexistencia pacífica del respeto entre los estados de la cooperación de la paz del desarrollo compartido de la independencia la soberanía la felicidad la democracia nosotros estamos de primero anótenos de primero ahí en la CELAC en UNASUR en CARICON en Petrocaribe en el ALBA en la OEA en la ONU y en el planeta Marte pues donde abra una inscripción ahí estamos los venezolanos de primero la coexistencia pacífica entre los estados nosotros decimos compañero Timothy la misma idea este riesgo hay que convertirlo en una oportunidad de paz porque es un punto extremo yo no puedo hablar ni pensar por lo que piensa el presidente Obama lo que yo si he dicho bastante en movilizaciones de masas en la calle aquí mismo en actos de gobierno he dicho que todos los presupuestos o todos las ideas expresadas aquí en este decreto injerencista ilegal desde el punto de vista del derecho internacional todos son falsos todas las cosas que dicen queridos compañeros el jefe del comando sur general John Kelly hace una semana en el congreso todo lo que dijo Venezuela es falso es un pronóstico falso ideas falsas está mal informado de Venezuela o creo que sus analistas le dan apreciaciones absolutamente alejadas de la realidad todo lo que dijo John Kerry secretario de estado también y su pronóstico entonces hay que convertir el riesgo en una oportunidad de paz con la verdad con la verdad en todos los espacios donde por eso anhelamos llegar a Panamá para decir la verdad en los mejores términos dentro de la filosofía del speaker del Caribe los mejores términos está bien con dignidad pero la verdad para nosotros lo hemos dicho mil veces ustedes no saben todo lo que hemos desmontado queridos hermanos en enero golpe económico emboscada económica intentos de saqueo intentos de golpe de atentado golpista militar con un avión que iban a meter a Venezuela desde el exterior dos aviones tucanos están presos a las personas presas convictas y confesas detenidos los que iban a intentar el atentado golpista y ahora esto yo siempre he dicho y lo creo fervientemente nuestra victoria es la paz la paz preventiva o la paz curativa pero es la paz he dicho más yendo a una situación extrema si lamentablemente algún día llegara lo que no queremos que llegue y no vamos a darle espacio para que llegue que es una confrontación armada nuestra victoria sería siempre la paz iríamos a buscar la paz y por eso Fidel tiene razón cuando dice aquí la unión cívico militar y Raúl en el discurso la unión cívico militar y la fortaleza de la fuerza armada nacional bolivariana pero nuestra victoria compañero Timothy siempre será la paz la paz la paz y la paz solo se puede lograr ahora convirtiendo el riesgo en oportunidad así que todos estos conceptos creo que van fortaleciendo fortaleciendo y enriqueciendo esta doctrina que va surgiendo ante los nuevos riesgos ante las nuevas situaciones recogiendo imagínense ustedes nosotros tenemos aquí a la revolución cubana con 60 años de historia de lucha y más porque ellos recogieron las banderas de los mambices estaban frescas las banderas de los mambices tuvieron la fortuna de conocer a los soldados mambis a los mambis mambices o mambis mambices a los mambis tuvieron la fortuna de conocerlos como que nosotros hubiéramos conocido nuestro comandante Chávez a los soldados de Bolívar y de Sucre ellos conocieron a los soldados de Martí a los soldados de Maceo de Máximo Gómez los llegaron a conocer estaban viejitos y dignos allí no les permitieron entrar victoriosos a Santiago de Cuba y a La Habana y ellos se entraron 60 años exactos después entraron los ángeles barbudos que bajaron de la sierra esta generación de gigantes pues virtuosos aquí tenemos la revolución sandinista cuánto sufrió la revolución sandinista y aquí está victorioso otra vez ¿verdad? por el camino de la paz del humanismo cristiano del amor de la reconciliación ¿verdad? aquí tenemos pueblos que resistieron 500 años Evo representa a Tupac Katari y a Tupac Amaro genuino representante líder indio casi un milagro que exista un Evo y existe una Bolivia de pie y aquí están los pueblos africanos nosotros nuestros abuelos vinieron de África todos aquí está Haití Toussaint Louverture Alexander Petion y aquí está Ecuador de cuántas luchas cuántos golpes de Estado de Ecuador y bueno pudiéramos seguir haciendo la historia aquí estamos los pueblos con sus luchas con sus historias y siempre nuestros pueblos buscaron la paz y llegó el tiempo fíjense ustedes en La Habana cosas de la vida ¿verdad? presidente de la CELAT Raúl Castro Ruz Cuba y en La Habana decidimos algo histórico declarar América Latina y el Caribe territorio de paz doctrina de paz diplomacia de paz en eso estamos quien nos busque a nosotros nos encontrará por el camino de la lucha y de la paz de la diplomacia de la palabra del trabajo como dijo Roosevelt hay que seguir yo digo aquí Roosevelt le digo al pueblo a nuestros compatriotas que hay que hacer con las dos manos con una mano luchar defender el país combatir con las ideas marchar en las calles y luchar y luchar en todos los órdenes luchar 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 crear conciencia organización y con la otra trabajar sembrar producir superar la pobreza nosotros teníamos una pobreza del 81% en el año 95 el año cierre 2014 cerramos por debajo de 20% la pobreza teníamos una miseria de 41% en 1995 el cierre del 2014 5.3 perdón 5.4 la miseria y nuestra meta 2018 es miseria cero yo me atrevería a proponerle al presidente Obama en la cumbre de las Américas vamos a hacer bueno una alianza para miseria cero en América más educación más salud más alimentación más poder para el pueblo me atrevería pues humildemente desde la humildad del territorio que representa el 1% del planeta como dice Fidel así que estoy de acuerdo con el concepto que lo vayamos agregando vayamos madurándolo en la nueva época la coexistencia pacífica así planteó la Unión Soviética en su época es un concepto justo de la historia bueno voy a darle la palabra al viceprimer ministro de Santa Lucía se trata adelante me ha dicho el presidente me ha encargado el primer ministro de mi país es decirle al pueblo y al gobierno de Venezuela expresarle no solo nuestros mejores deseos sino nuestra solidaridad al pueblo venezolano y a su gobierno en estos momentos difíciles me siento honrado de estar aquí en la compañía de líderes tan notables incluyendo algunos de mis héroes de cuando yo era niño me refiero al comandante Daniel Ortega de Nicaragua yo lo había visto solamente en televisión y le digo que en persona se ve distinto como se veía en televisión de verdad y el presidente Castro de Cuba me pidieron también que le exprese nuestro agradecimiento al gobierno de Cuba por toda la ayuda que hemos recibido también de ese país que fueron líderes que han sido líderes en el marco del Calicom nuestro país apoya la posición del respeto a la soberanía y a la autodeterminación nosotros decimos que Venezuela es un país progresista democrático y añoramos que logramos resolver pacíficamente esta situación y que su lucha por la independencia y el progreso de su pueblo se alcance y agradecemos toda la generosidad del pueblo y el gobierno de Venezuela con todos los estados insulares del Calico gracias querido compañero un abrazo afectuoso a nuestro hermano primer ministro Kenny Anthony que pronto lo vamos a ver para expresarle todo nuestro afecto bueno ahora le vamos a dar la palabra hablando de luchas históricas a el comandante presidente de la reconciliación la unión y la paz de Nicaragua del proyecto sandinista cristiano y humanista Daniel Ortega Saavedra gracias por atender esta invitación y gracias también por el emocionante y hermoso acto el viernes en la noche allá en Managua realmente fue un encuentro extraordinario y luego duramos casi hasta las 4 o 5 de la mañana pasando revista a todos los programas de trabajo cooperación hermandad de esta Nicaragua también tierra de poetas y de gente valiente la tierra de Augusto César Sandino bienvenido todo nuestro cariño todo nuestro amor para el bravo pueblo venezolano pueblo de Bolívar pueblo de Chávez pueblo de Nicolás al que le ha tocado ahora asumir la conducción de esta batalla y yo le digo a las familias venezolanas tanto las que son bolivarianas como las que tal vez no se identifican como bolivarianas están en su derecho pero que en estas circunstancias han cerrado filas defendiendo la dignidad de la patria nosotros hemos leído desde allá declaraciones del pueblo venezolano de algunos líderes políticos y líderes religiosos también rechazando esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica rechazándola totalmente y siguiendo con toda claridad que es una resolución inaceptable con la mayor contundencia y le digo al pueblo de Venezuela al pueblo bolivariano que hoy ustedes son un ejemplo para los pueblos de Norteamérica y están dando la batalla por la independencia por la soberanía de nuestros pueblos a ustedes les está cayendo la mayor presión como les ha caído a Cuba porque el bloqueo ahí está es cierto que hay un diálogo abierto es cierto que hay una admisión del presidente Obama de que el bloqueo fracasó pero el bloqueo ahí continúa por lo tanto se continúa cometiendo un crimen en contra del pueblo de Cuba ese es un crimen el bloqueo es un crimen no se puede calificar de otra manera y con esta declaración con este decreto del presidente Obama donde el propio presidente Obama firma el decreto y dice decreto ejecutivo declaración de emergencia nacional con respecto a Venezuela imagínense el 9 de marzo del 2015 este decreto es una infamia es un crimen es un crimen porque todo lo que puede venir de ese decreto ya sabemos ya sabemos todo lo que puede venir yo recuerdo con el presidente Obama en la revolución de Trinidad de Tobago sus palabras de construir nuevas relaciones con ciudades y levantaba determinadas expectativas tomando en cuenta sus orígenes un joven que venía de la rebeldía de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos forjado allá en Chicago pero claro por otro lado sabíamos que difícilmente un presidente de los Estados Unidos puede cambiar la naturaleza económica política imperialista de los Estados Unidos por muy buenas intenciones que tenga yo tuve la oportunidad de conocer al presidente Carter de sin el triunfo de la revolución lo visité allá en la Casa Blanca y bueno un buen hombre pero estaba amarrado de pies y manos inmediatamente desde el Congreso lo permitieron lo empezaron a atacar y que por culpa de él Estados Unidos perdían a Nicaragua y él quería aprobar unos fondos para Nicaragua y el Congreso sencillamente lo bloqueó y yo llegué a plantearle a él fue el primero que le plantea al primer presidente que le plantea teniendo nosotros relaciones históricas con el Partido Comunista de la Unión Soviética con el Partido Comunista Chino bueno al primero que le plantea que nos ayudaran con equipamiento militar con tecnología para construir un nuevo ejército en Nicaragua y una nueva policía y una nueva policía porque había quedado totalmente desaparecida gracias a Dios con el triunfo de la revolución esos instrumentos que habían creado los yanquis en Nicaragua desaparecieron con el triunfo de la revolución la respuesta que me dio ahí el presidente Carter en la famosa Casa Blanca fue que para ellos era muy difícil darnos armamento que podrían darnos botas uniformes pero no armamento y Estados Unidos sigue suministrando armamento en estos momentos a Israel por ejemplo a Israel a Israel ¿para qué? para que siga asesinando al pueblo palestino pero bueno es la naturaleza del imperio el presidente Carter una buena persona el presidente Obama también podríamos decir que es una buena persona pero ¿quién manda en los Estados Unidos? los presidentes no mandan y cuando los presidentes se atreven a tomar alguna decisión los asesinan como asesinaron a Kennedy así es sencillo los asesinan y bueno hacía apenas unos días estuvimos reunidos aquí en Caracas Petro Caribe nos reunimos aquí el 6 de marzo Petro Caribe y ¿qué hablábamos aquí? en Petro Caribe hablamos de cómo combatir la pobreza cómo mejorar las condiciones económicas sociales de las familias en nuestros respectivos países de eso estábamos hablando con la cooperación extraordinaria de la revolución bolivariana de Venezuela el compromiso de Nicolás de darle continuidad a la obra del comandante Chávez de eso estábamos hablando aquí no veríamos y nunca nos hemos sentado aquí a conspirar contra los Estados Unidos sino que venimos a hablar de lo que son nuestros problemas y cómo los resolvemos tomando en cuenta que Estados Unidos pues tiene sus propias políticas en el orden económico en el orden de la cooperación tienen sus propias políticas que no tienen nada que ver con la incondicionalidad con que se han llevado a cabo y se han llevado a cabo estas relaciones en Petrocaribe y con el ALBA de eso estábamos hablando no se nos ocurría ahí a nosotros que a los tres días el presidente Obama iba a salir con esa declaración que se nos iba a ocurrir el presidente Obama iba a salir con esta declaración a los pocos días el 9 de marzo nosotros aquí el 6 y el 9 de marzo mucho menos se nos podía ocurrir estando prácticamente en víspera ya de mes a mes la reunión de Panamá la reunión donde bueno gracias en primer lugar a la resistencia del pueblo cubano y la unidad de los pueblos latinoamericanos se había logrado defender el derecho de Cuba a participar en esa reunión sin condiciones sin condiciones se logró y cuando ya se habían iniciado intercambio entre Estados Unidos y Cuba después de la comparecencia del presidente Obama la comparecencia de el comandante presidente Raúl Castro donde Obama admitió admitió como ya lo hemos dicho admitió el fracaso del bloqueo admitió el fracaso del bloqueo pero el bloqueo continúa ahí decía ya lo admitió pero el bloqueo continúa ahí y ese es el elemento fundamental donde se pone a prueba la voluntad de diálogo y de solución a ese problema histórico que viene arrastrando Estados Unidos ante la comunidad mundial porque ahora es la comunidad mundial la que está demandando el bloqueo año con año que se suspende el bloqueo año con año ahí en Naciones Unidas y bueno nos encontramos con esta declaración y cuando uno lee esta declaración yo Barack Obama dice presidente de los Estados Unidos de América y empieza pero es que resulta algo totalmente irónico que el presidente de los Estados Unidos hable de esa manera ridículo que le hable de esa manera ridículo porque aquí perfectamente podríamos decir los pueblos del mundo podríamos decir nosotros los pueblos del mundo podríamos decir entendiendo que los Estados Unidos de Norteamérica se han caracterizado por su política imperialista invadiendo bombardeando y podemos poder toda la ley está de bombardeo golpes de estado y no vamos a ir a hacer la historia hasta allá como lo ya recordaba Nicolás que siempre hay que hacer no la podemos olvidar hasta el golpe de Allende sino vámonos ya con el presidente Obama después de Trinidad de Tobago y nos vamos a la reunión de Honduras con el presidente Zelaya y en la reunión de Honduras ahí cerramos filas ¿para qué? para reivindicar el derecho de Cuba que había sido injustamente una aberración total la que se había cometido contra Cuba cuando se le expulsó de la OEA la verdad es que yo diría que eran tiempos en los que la OEA estaba tan contaminada estaba tan podrida que más bien Cuba no cabía en esa putrefacción no cabía no cabía y más bien fue saludable para Cuba quedar fuera de esa putrefacción que era lo era y ahí acordamos y tomamos esa resolución histórica todos los gobiernos gobiernos amigos de los Estados Unidos gobiernos que tenemos nuestras diferencias con los Estados Unidos todos acordamos y llegamos a ese acuerdo respecto a Cuba y luego como que vino la respuesta el golpe de Estado cuando parecía que ya no iban a haber golpes de Estado cuando se pensaba que ya la era de los golpes de Estado ya quedado atrás con el golpe de Estado que se había producido aquí en Venezuela en el 2002 contra el presidente Chávez estando Bush en la presidencia de los Estados Unidos entonces se pensaba llegó un demócrata pero además un demócrata afrodescendiente ahora sí bueno Estados Unidos nos tiene que cambiar porque el mundo está cambiando dijimos pero nada vino el golpe de Estado y luego el golpe de Estado en Paraguay y luego el intento de golpe en Ecuador y en Bolivia y luego la campaña para desestabilizar para desestabilizar a Venezuela ya con el presidente Obama entonces podríamos decir nosotros nosotros los gobiernos del ALPA representando a nuestros pueblos o podría decir los pueblos del mundo y sacar una resolución una resolución una resolución donde hacemos y declaramos a los Estados Unidos una amenaza para la seguridad del mundo porque son una amenaza para la seguridad del planeta Estados Unidos es una amenaza para la seguridad del planeta y este no es simplemente un elemento retórico en la realidad son una amenaza para la seguridad del planeta cuántos bombardeos ya en el periodo del presidente Obama cuando suponíamos que con el presidente Obama Estados Unidos iba a replegar toda su fuerza iba a retirar todas sus tropas iba a a retirar a los prisioneros de de Guantánamo prometido por él fueron promesas del presidente Obama y sucedió todo lo contrario y crearon una situación tras la búsqueda del petróleo como bien se señala aquí que es el caso de Venezuela la misma historia crear una situación en toda esa región del Magreb que está ardiendo desestabilizaron totalmente esa región la volvieron ingobernable y resulta que ahora la gente que ellos mismos entrenaron para derrocar a Kadhaf para tratar para derrocar al presidente de Siria Bashar Assad para derrocar cantidad de gobiernos en toda la región esa misma gente entrenada armada es la que está organizada ahora en el estado islámico y al cual ahora es un enemigo que hay que combatir y van de nuevo las tropas para allá pero ¿quién provocó esa situación? si es que el estado islámico a última hora no es invasión invención también para seguir jugando en ese escenario militar político económico y digo podríamos salir con esa declaración y le estaríamos sacando una declaración que no tendría el impacto que tiene la declaración del presidente Obama porque nosotros al sacar una declaración de este tipo estamos sacando una declaración de un contenido moral político moral sencillamente porque no vamos a ir más allá no está en nuestra naturaleza ir a agredir a los Estados Unidos o ir a organizar comandos armados para atacar a los Estados Unidos no está en nuestra naturaleza nunca los estados en cambio cuando ellos dictan una declaración como esta contra un estado eso va para todos porque lo han hecho con Cuba este tipo de declaraciones la hicieron con Nicaragua este tipo de declaraciones también antes de iniciar toda la guerra y el bloqueo contra Nicaragua entonces que se puede esperar por eso es que nosotros reconocemos la valentía la firmeza del pueblo venezolano que se ha unido en estos momentos en que la patria así lo demanda estoy de acuerdo con lo que se ha planteado alrededor de la delegación de la delegación de delegación en cuanto a lo que se tiene que ver allá en en adelante lo que decían los compañeros del Caribe sobre cómo establecer una declaración donde quede claro lo que Nicolás ha venido señalando estamos luchando por la paz y ha dicho si quieres la paz prepárate para la paz muy bien lo ha dicho y esta esto que mencionaba el compañero de San Cristóbal o el compañero de San Cristóbal sobre el término él decía el término coexistencia pacífica yo creo que es un término correcto pero les digo ahí van a ver van a ver más de un congresista yanqui esto es extremista racista que piden la muerte para el mismo Obama que va a decir que estamos retomando los conceptos de la Unión Soviética porque fue en el periodo de los soviéticos que se levantó este concepto de parte de los soviéticos de la coexistencia pacífica ahí cobró mucha fuerza y ahí se instaló ese concepto ese concepto como que después desapareció de la escena mundial se habla a veces de cohabitación bueno como hacemos para cohabitar pero yo creo que vale la pena rescatar ese concepto el concepto de la coexistencia pacífica tiene validez hay que digan que viene la época de los soviéticos que establecieron sus principios en sus relaciones cuando las tensiones con los Estados Unidos creo que vale la pena rescatarlo el concepto de coexistencia pacífica vale la pena también repetir lo que ha declarado UNASUR UNASUR donde UNASUR ha sido claro en cuestionar dice UNASUR dijo en su declaración dijo manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América aprobado el 9 de marzo de 2015 por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados lo dijo con su palabra y esto muestra que estos son otros tiempos UNASUR lo hizo con todas sus palabras UNASUR 12 naciones 12 naciones y luego Petrocaribe en su momento su respaldo a Venezuela lo hicimos en su momento en la reunión del 6 de marzo ahora el ALBA aquí reunido y yo diría que ya prácticamente nos estamos acercando al 80% de los miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños porque si sumamos UNASUR con los países de Petrocaribe quitando los países que son miembros de UNASUR bueno ya venimos sumando una unos 27 países 27 naciones que nos estamos manifestando claramente en contra de ese decreto y estamos demandando que se suspenda ese decreto lo que da lugar a pensar y estamos seguros que los países de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños de la CELAC igualmente igualmente no estarán de acuerdo con este tipo de amenazas este tipo de actitudes quiero decirle a nuestro compañero Fidel y a Raúl aquí que lo Fidel con su mensaje como siempre y Raúl definiendo la posición de Cuba como siempre también invariable firme yo creo que es ahí donde tenemos una enorme fortaleza para ir a la reunión en Panamá que nos están viendo unidos que no nos están dividiendo y que al contrario estamos rechazando pues esta medida en contra de Venezuela y estamos siempre abogando porque exigiendo diría más por qué se suspende el bloqueo a Cuba se suspende el bloqueo a Cuba y todo lo que se pueda hacer con el presidente Obama pues claro que bueno bienvenido sea como lo han señalado aquí algunos compañeros algunos primeros ministros estamos compartiendo aquí con los compañeros una información donde nuestra querida primera ministra de Jamaica Forza Simpson anuncia que el presidente Obama llega el 9 de abril allá a Jamaica y ahí mismo va a tener una reunión con el CARICOM muchos de ustedes son miembros del CARICOM una buena oportunidad hermano para decirle al presidente Obama decide así y suspenda ya esa esa sanción y decide así y levante el bloqueo a Cuba porque claro si Obama llegara quitando esa sanción y anunciando ya la suspensión del bloqueo a Cuba ni se diga ahí tendríamos una reunión que estaría hablando de una nueva situación en nuestra América estaría hablando de relaciones respetuosas entre los Estados Unidos y los pueblos de América Latina y el Caribe a ver aquí aquí el 9 de abril antes de ir a Panamá Obama ha indicado que quiere reunirse con el CARICOM en Jamaica así quiero indicar eso justamente creo que ahí tenemos una oportunidad para hablar con él justamente también directamente el CARICOM y Obama y los Estados Unidos con respecto al levantamiento del bloqueo y también mejorar la relación con Venezuela creo que es una oportunidad para hacerlo justamente solamente quería señalar eso que bueno que bueno otra oportunidad ya en víspera de la reunión del 11 otra oportunidad y quiero concluir quiero concluir cuando la reunión de Trinidad y Tobago era la primera reunión a la que me tocaba ir de las Américas porque esto se creó después del año 90 94 como el 94 en el año 1994 nosotros estábamos fuera del gobierno y no tuvimos la oportunidad de participar en ese mecanismo y se coincidió con que nosotros hayamos retornado al gobierno de Nicaragua y estamos en la presidencia del SICA y bueno vamos a ir a la reunión y antes pasé por Cuba a conversar con Raúl con Fidel y ahí mismo estuvimos hablando del bloqueo y Raúl me dio una notita y me hizo una notita donde me recordaba que Obama seguramente o no había nacido o que Obama no había nacido cuando cuando el bloqueo y ya en la reunión expresé que habían dos grandes ausentes ahí en esa reunión uno Cuba cuando estaba presente Cuba ahí en esa reunión que tenía ahí Tobago e hice referencia a la notita que me había entregado Raúl y me referí también a Puerto Rico ya en esta reunión ya llega Cuba sigue ausente Puerto Rico y lógicamente nosotros seguiremos luchando porque llega el día en que Puerto Rico esté ahí presente porque es cierto es cierto que en Puerto Rico hay todos están las fuerzas que están por la independencia independencia históricamente independencia a favor de la independencia están otras fuerzas que están a favor de que Puerto Rico se convierta en Estado de los Estados Unidos y yo diría que ahí están polarizadas a la fuerza una mayoría que está a favor de que sea Estado de los Estados Unidos y es explicable y una minoría que está por la independencia de Puerto Rico pero nadie quiere el actual Estado de Puerto Rico de Neocolonia nadie la quiere los independentistas no quieren el actual Estado y los que están a favor de ser Estado de los Estados Unidos tampoco quieren el actual Estado si el presidente Obama ha nacido ha nacido a ver el presidente Obama tuvo la suerte de nacer en Hawái un año dos años antes o tres años antes de no tres años tres años antes de que nacer el presidente Obama había sido declarada la estatividad de Hawái es decir si el presidente Obama ha nacido antes de que se declarara que Hawái pasaba a ser un Estado más de la Unión el presidente Obama jamás había sido presidente de los Estados Unidos porque no tiene ese derecho no tiene ese derecho igual pasa en Puerto Rico los puertorriqueños son segregados son segregados legalmente están segregados por eso nosotros defendemos el derecho del pueblo de Puerto Rico a ser independiente porque los gringos no lo quieren como Estado los quieren como sirvientes como siervos como esclavos así los quieren y está la corriente independentista entonces como que el camino que le queda a Puerto Rico es la independencia y este es un tema que se irá estando ahí pues que compartimos todo Cuba Cuba ha sido un defensor histórico de la independencia de Puerto Rico solidario Martí a Martí ni se diga Martí entonces Puerto Rico tiene su identidad y es una identidad quien no conoce a un puertorriqueño y se da cuenta que esa identidad no es la de un estadounidense no es la de un norteamericano es la de un caribeño el puertorriqueño es un caribeño lo tiene en la sangre lo tiene en el lenguaje lo tiene en su cultura pero le es negado ese derecho pero bueno tuvimos ya la oportunidad de escuchar a un representante del pueblo de Puerto Rico en la reunión de la CELAC yo sencillamente en esta reunión vamos a recordar tengo que recordar que ahora falta Puerto Rico le diría al presidente Obama aquí falta Puerto Rico la comunidad aquí falta Puerto Rico nada más pero está claro que nuestro énfasis tendrá que estar en esta reunión en la defensa de Venezuela que se le quite esa amenaza y en la defensa de Cuba para que se le levante el bloqueo y entonces sí vamos a decir que han cambiado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe gracias muchas gracias querido compañero presidente comandante presidente Daniel Ortega Saavedra importante en la continuidad histórica de los procesos estaba pensando ahora viendo viéndolos a cada uno de ustedes y lo que dijo el viceprimer ministro de Santa Lucía como de generación a generación pasó la admiración por la revolución cubana por la revolución sandinista y no hubo corte histórico por la perseverancia a otras generaciones de nuestros abuelos indios y de nuestros abuelos africanos que vinieron a esta tierra los decapitaron por ejemplo aquí en Venezuela la generación de cimarrones que resistieron muchos venían de ser príncipes de naciones africanas y los desprendieron allí cuando llegaron aquí tenían un liderazgo y se alzaron en armas y se fueron a los cumbes lo llamaban así o los cumbes como cimarrones pero cuando los españoles los capturaban los decapitaban a todos los decapitaban igual pasó con Venezuela en nuestra historia no conozco muy bien la historia de todos los pueblos de nuestra América de resistencia indígena surgió una generación encabezada por Huaycaipuro Huaycaipuro logró tener una junta unitaria de guerra y a pesar de que hablaban lenguas distintas eran caribes él dirigía los jefes indios de casi toda la región de lo que hoy es el centro del país aquí Caracas fue el epicentro de él todas las montañas que rodean a Caracas pero después los decapitaron y los quemaron los quemaron vivos a todos los jefes indios empezando por Huaycaipuro y trascendió en el tiempo yo no sé cómo es la historia en otras partes pero aquí los caciques indios Tamanaco Tiuna Chacao bueno Caricuao todos los caciques empezando por Huaycaipuro su nombre trascendió en el tiempo pero sus luchas no decapitaron las luchas indígenas quedaron así como pequeños grupos bolsones y los esclavizaron al pueblo indígena luego vino la lucha independencia y también murió Sucre murió Bolívar y vino la traición pero en esta generación desde la revolución cubana para acá hubo una continuidad el hilo de continuidad fue la revolución cubana inclusive en el momento más duro que nadie puede imaginarse que se desplomó la unión soviética quedaron solo frente al gigante del norte y pudieron resistir una cosa que cuando se cuenta dentro de 200 años nadie explicará cómo fue ni por qué y de la resistencia de la revolución cubana el resurgimiento de las corrientes con Chávez levantando la bandera bolivariana y luego el resurgimiento de todas las corrientes y la construcción de nuevas corrientes no solamente en Bolivia Ecuador Nicaragua el Caribe todas las corrientes justas igualitarias del Caribe los nuevos líderes sino en Brasil Uruguay Argentina se hizo como fenómeno porque no lograron decapitar a Fidel y a Cuba porque no lograron decapitar a los sandinistas y el ALBA es la mayor expresión que jamás haya existido de la continuidad histórica de los procesos revolucionarios del continente por eso es la fuerza moral que tiene y cuando esa fuerza moral se activa no solamente para proyectos concretos el Sucre el Banco del ALBA Petro Caribe Misión Milagro sino cuando se activa para las luchas políticas de la región y de la humanidad eso tiene más potencia que cualquier bomba nuclear es una ojiva gigantesca de ejemplo y yo creo que así ha sido esta reunión y creo que lo que viene después de esta reunión va a ser mejor porque por ejemplo la reunión que se ha anunciado en Jamaica por parte de nuestra gran amiga Porfia Simpson primera ministra entre el presidente Obama y Caricón la saludamos excelente oportunidad Caricón unido fíjense si no existiera el Caricón y cada hermano cada isla estuviera por separado sería imposible una reunión de ese tipo o las reuniones regulares que se hacen con Cuba todos los años para los planes de salud de educación de deporte o las reuniones normales que se hacen con Petro Caribe el ALBA es una oportunidad de oro de verdad para que el presidente Obama de manera clara ininteligible y sincera escuche la voz de paz aquí lo que queremos es paz cooperación avance prosperidad cada quien tiene su forma de decirlo esa es la riqueza de la diversidad estamos unidos en la diversidad y aquí podemos tener diversos perfiles aquí no hay pensamiento único ni hay moda única aquí cada quien tiene su perfil su forma de pensar de ser es la gran fortaleza de este momento histórico la diversidad así que es muy importante esta información esta noticia que nos dio el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra y bueno la lucha de Puerto Rico viene de atrás el libertador preparó en 1818 19 20 21 22 tenía la idea pensó en mandar a Sucre y a Páez pero después cuando mandó a Sucre al sur pensó en Páez y en Santander y luego el tema de la independencia de Puerto Rico y de Cuba lo llevaron al congreso de Panamá junio 1826 estuvo en la agenda y se discutió en un momento dado él pensó que la guerra que se había abierto entre Inglaterra y España daba condiciones para ir a liberar Cuba y liberar Puerto Rico pero no fue así y quedó lo decía Pividal en este libro Bolívar precursor del antiimperialismo lo dice el historiador cubano Francisco Pividal dice que quedó pendiente en la agenda bolivariana para los siglos que estaban por venir y luego lo tomó el gran bolivariano del siglo XIX José Martín y está pendiente en la agenda la independencia no es un problema de mayorías o minorías como dice Fidel Siempre es un problema de justicia de dignidad de identidad de necesidad histórica ahorita yo los invito a los que se vayan a quedar mañana pueden ir temprano está la Feria Internacional del Libro aquí en el Centro de Cultura de la Teresa Carreño que ustedes ya conocen está la Feria Internacional del Libro hay como 40 países exponiendo allí una feria muy muy bonita muy bien organizada es la onceava feria y el país invitado es Puerto Rico ahí me regalaron como 30 libros de la historia de Puerto Rico de sus luchas de poetas de escritores Puerto Rico tiene todo para ser un gran país nuestro independiente para ser libre todo lo tiene tiene identidad tiene lengua tiene música tiene cultura tiene grandes escritores grandes poetas grandes luchadores tiene todo y más temprano que tarde lo logrará no tenemos duda lo logrará bueno hermanos y hermanas ya se ha hecho me dice la canciller que se ha hecho un gran trabajo de redacción incorporación de ideas yo no sé si ya está listo que dice la comisión técnica secretario general de el alba Bernardo Álvarez son las ocho y catorce minutos están imprimiendo damos un receso o esperamos que impriman cinco minutos ¿verdad? ¿sí? bueno orden decreto of recesos eso sí es una orden ejecutiva bueno un receso de cinco minutos y en un receso en la plenaria de esta cumbre extraordinaria de la alianza bolivariana para los pueblos de américa mientras se acuerda cuál va a ser entonces el documento final de esta importante cita aquí en el palacio de Miraflores es la información que tenemos hasta los momentos con ella retornamos a los estudios adelante adelante